Buenos días tengan todos. Bienvenidos a esta primera jornada de investigación que realiza el PROCIC en este 2017. El día de hoy el tema que analizaremos será el tema de innovaciones TIC en Costa Rica, especialmente el estado actual de la innovación tecnológica en el país y los principales retos que enfrenta dicha materia en Costa Rica. Para poder desarrollar todo este análisis contamos el día de hoy con la presencia del señor Tomás de Camino. Él es científico, profesor, productor musical y artista. Él es doctor en biología y matemática de la Universidad de Alberta, Canadá, máster en ciencias de la computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y bachiller en ciencias biológicas de la Universidad de Costa Rica. También posee postdoctorados en matemáticas de la Universidad de Alberta y de modelos matemáticos de control de invasiones biológicas en Estados Unidos. Además, don Tomás es cofundador y codirector de la Fundación Costa Rica para la Innovación y cofundador de Inventoría, que es un laboratorio de fabricación digital. Además, fue director y fundador del Centro de Investigación para la Innovación y el fundador del primer laboratorio de fabricación digital de Costa Rica. También contamos con la presencia del señor David Bullón. Él es máster en administración pública en desarrollo internacional de la Universidad de Harvard. Es ingeniero mecánico y está incorporado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Tiene experiencia de primera mano en investigación, desarrollo e innovación. Se desempeñó como investigador en el campo de nanotecnología desde la academia y lideró proyectos de innovación de producto y proceso desde el sector privado en Estados Unidos y México. Actualmente, también don David es el director de innovación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y ha desempeñado como coordinador de proyectos para impulsar el emprendimiento a través del acceso al financiamiento, la educación financiera y la generación de ideas de negocios en China, India y Perú. También tenemos el día de hoy al señor Francisco Siles. Él es ingeniero eléctrico de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, obtuvo el doctorado en computación en Alemania y actualmente coordina el laboratorio de investigación en reconocimiento de patrones y sistemas inteligentes, el PRIES Lab de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es director del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica y coordina la red de investigación en biocomputación y la red de investigación en computación científica. Por último, tenemos también a don Emanuel Fernández. Él es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Es ingeniero eléctrico de computación y de matemáticas aplicadas de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en la Universidad de Texas y dos maestrías de la Universidad de Oklahoma. Tiene además más de tres décadas de experiencia en educación superior como académico, administrador e investigación y ha sido profesor en propiedad de las facultades de ingeniería de la Universidad de Arizona y de la Universidad de Cincinnati en Ohio. Bueno, la dinámica para el día de hoy, para esta jornada, será la siguiente. Empezaremos con la exposición del señor Thomas de Camino, que luego dará paso a la exposición de don David Bullion. Y finalizada la exposición de don David, haremos un receso de diez minutos y continuaremos con las exposiciones de los otros dos participantes que nos acompañen. Al final ellos tendrán tiempo de cinco minutos para hacer un cierre con conclusiones y al final ustedes podrán hacerles preguntas dirigidas a cada uno de los expositores. Sin más, damos inicio con la exposición de don Thomas de Camino. Gracias. Y los invito a los demás panelistas a que formamos parte del público. ¿Cómo es? ¿Aquí? Ok, se puede poner en pantalla completa, me imagino. ¿Cómo se pone en...? Ah, ya estaba en el PDF. Ah, ya estaba en el PDF. Este. ¿Problemas técnicos? Tecnológicos. En ver creo que se pone en pantalla completa. ¿Verdad? Control L. Claro, es el sistema operativo, está bien viejito, ¿verdad? Y esos botones de ahí no. Ok, bueno, voy a... Si no, dejémoslo ahí. ¿Esto se mueve de alguna forma? Así. Bueno, un poco extraño, pero... Pero... ¿Lo ven bien? Sí. Porque yo sé que por la luz molesta un poquito. Voy a hablarles rápidamente, no voy a entrar a datos porque yo creo que probablemente David va a hablar un poco más de la realidad nacional en ese sentido, sino que voy a tratar de crear un contexto para el cual ojalá puedas poder hacer una discusión al final. Un contexto donde yo creo que hay espacios para innovación y que un país como Costa Rica tiene oportunidades para hacerlo, ¿verdad? Bueno, esa es la presentación, lo puse al revés. Primero voy a hablar un por qué existe ese mundo digital, error on page. Ok, parece que tal vez no. ¿Esto se puede abrir más bien con Adobe o algo así, no? ¿Dónde está la... PDF vista, eso no me suena muy bien. Me siento de repente como en los 80, ¿eso pasaba en los 80? ¿Ah, ese era el que estaba abierto? Ah, la pucha. Sí, no funciona. Plan B es que lo tengo en mi cuenta de correo. Perdón, en... Entonces, hacemos un segundo. Pueden conversar entre ustedes mientras tanto. Ok, yo me meto aquí. No, yo me meto en mi cuenta ya. Pues se van a dar cuenta de todos mis correos. Pero como no tengo nada que ocultar, en realidad no hay problema. Ay, santo Dios. Me pide verificación. Y si no, lo usamos. Está bien que sea seguro. Ah, buena idea. Eso yo creo que puede que funcione. Vamos a ver. ¿Hay modo de presentación o algo así, no? Ahí está, perfecto. Ok. Ahora sí. Porque aquí hay algo mucho más importante que incluso me llevó a lo que estoy haciendo en parte que se llama fabricación digital. Es la existencia digital, es extremadamente relevante e importante. No es nada más una cosa de las computadoras, es una cosa que va mucho más allá. Y empieza con, no sé si, bueno ahí pongo el nombre, iba a preguntar que si saben quién es este, pero ya puse el nombre, ¿verdad? Claude Shannon. ¿Quiénes conocen a Claude Shannon? Bueno, yo tampoco. Claude Shannon fue un pionero en la teoría de la información, ¿verdad? Y él estableció una cosa muy importante. Él trabajó en Bell Labs, ¿verdad? Un investigador, probablemente las tesis más importantes del MIT. Esto, él estableció esto y lo demostró matemáticamente, lo cual es interesante, que es que cuando yo tengo algo, comunico. Digamos que yo comunico por voz algo, la señal análoga es pésima para comunicarlo de manera efectiva. Cuando yo lo transformo en un sistema con símbolos, la cantidad de símbolos que yo utilice cuando aumenta linealmente para transmitir una información, el error disminuye exponencialmente, ¿verdad? Y eso es extremadamente importante. Esto quiere decir que la comunicación digital es la única, probablemente, forma de comunicación efectiva que puede trabajar con los sistemas analógicos que son poco confiables, digamos, y que fallan. Y eso por eso es que hubo una explosión, ¿verdad? De lo que conocemos, y por eso es una explosión de tics. Es por esa capacidad que tiene al transformar toda la información en un sistema de símbolos, y un sistema de símbolos en este caso es binario, pero que toda la información, todo el conocimiento, todos los procesos, todos están transformados al final en un conjunto de símbolos almacenados de una u otra manera y transmitidos de una u otra manera. Esto es extremadamente importante. Entonces, el aumento de la línea de símbolos es una disminución exponencial del error. Yo creo que existen pocos sistemas de comunicación donde eso pasa, ¿verdad? Después está este señor de aquí, que tampoco voy a preguntar por qué puse el nombre, que se llama John von Neumann, que fue el primero que construyó una computadora digital como tal, ¿verdad? Él descubrió exactamente lo mismo, ¿verdad? De forma independiente. Que la computación, en vez de hacerlo de forma analógica, lo mejor era transformarlo a un sistema con bits, un sistema totalmente de símbolos, ¿verdad? Y esos bits funcionan a pesar de que el sistema analógico sea totalmente poco confiado. Entonces, vean ustedes, a nivel de comunicación y a nivel de computación aparece la idea de utilizarlos de manera digital. Entonces, una cosa es la información que se comunica y otra cosa son las computaciones, los procedimientos matemáticos que se ejecutan en esa información. No solo eso, von Neumann desarrolló algo que en realidad me llevó a hacer mi tesis de maestría en este tema, ¿verdad? Que es un modelo de sistemas autorreplicables. Yo hice mi tesis de maestría en autómatas celulares. Y esto, él pensaba ya, estamos hablando de los 50, ¿verdad? Él pensaba en máquinas que se pudieran construir a ellas mismas. Y construir con la misma información y contenido de estructuras digitales con las que contiene, ¿verdad? Entonces, este era su modelo. Esto es una toma del libro que yo, orgullosamente, soy uno de los pocos que tiene un libro de... Lo compré por Amazon, me costó un hoja la cara. Escrito por el estudiante de él porque ya se vea muerto. Y aquí lo importante es computación y comunicación universal. Es decir, hay un medio universal donde todo se puede computar, donde todo se puede comunicar. Y la palabra universal es fundamental en este proceso, ¿verdad? Porque nos lleva ahora también, y Fonoiman ya ha dado indicios de eso, el mismo Shannon, de construcción universal también. Donde la construcción puede ocurrir de la misma manera, de forma ubicua, y donde las máquinas o existen elementos que pueden construir cualquier cosa, de cualquier naturaleza, ¿verdad? Tanto orgánica como inorgánica incluso, ¿verdad? Más bien, inorgánica como orgánica incluso. Y aquí está lo importante de esto. Qué raro pasar las slides así, pero de ahí funciona. Vean ustedes, nosotros, ¿cómo operamos? Casi que existe una información, pero más que información, existe una intencionalidad también. Eso pasa un medio de alguna forma, se comunica, se transmite. Hay procesos de comunicación y computación intermedio de esa información y mi intención, que se traduce a algún tipo de construcción. Esa construcción puede ser física, esa construcción puede ser digital. Y lo interesante de esto es que no es en una vía, en realidad es en dos vías. Y esa es la maravilla de los sistemas digitales, del mundo digital. Que es que puedo de la construcción también llegar a información o llevar a intención, a intencionalidad. Y el medio digital como un medio universal, único, que permite todas estas transformaciones de dominio, por decirlo de alguna manera. Y es por eso que existe en este momento un universo que yo podría decir casi infinito de oportunidades y posibilidades en el desarrollo de lo digital. Para ponerles un ejemplo, cuando antes de que existiera el software como tal, para un costarricense, digamos, antes incluso de la computadora, para un costarricense construir algo era extremadamente complejo, era muy artesanal. No podíamos hacer carros. Hacer carros en Costa Rica era un imposible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se necesitaban cantidades de tecnología y no había un medio universal de construcción con el cual se pudieran construir carros. En el momento que aparece el software, vean ustedes lo fácil que es construir software. En el sentido de que puede ser una persona, un grupo pequeño de personas. Puede ser totalmente efímero, ¿verdad? Puedo construir un grupo que construya algo digital en software y desaparezca después de construido. Es muy fácil poder construir cosas que tienen valor tanto social como valor económico, valor cultural, de una manera sin que sean grandes costos de tiempo, grandes costos de capital humano, grandes costos de recursos económicos. Entonces, la revolución del software es importante para el desarrollo de un país como Costa Rica y un país en desarrollo en general. Y ahora ese proceso se mueve a la construcción física también. Eso es lo que voy a hablar. Es la fabricación. O sea, pasamos en que ahora no solo el software lo podemos construir, sino que ahora podemos construir artefactos también con la misma lógica, con la misma filosofía, ¿verdad? Donde el medio digital es el contenedor principal y existen interfaces para transformarlo del mundo físico o del mundo físico pasar otra vez al mundo digital. Vean un ejemplo. Y esto es algo que hice yo. Tengo mi impresora 3D en la casa. Esta impresora 3D viene con una pieza que sostiene un sensor que es muy mala. Entonces, la misma impresora, bajo un diseño digital del internet, ¿verdad? Que es este de aquí. Con la misma impresora imprimo esa pieza para después colocársela y sustituir el repuesto en la misma impresora. Entonces, la impresora está construyendo sus propias partes. Y esto es un proceso que lleva 20 minutos más o menos hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa tener ese medio digital y máquinas que también tienen el mismo propósito. Así como la computadora tiene un propósito general para hacer computaciones con información digital, estas son máquinas que tienen propósito general de construcción a través de información digital, ¿verdad? Y bueno, esto ni para qué, ¿verdad? Existen lo que se llama arduinos, no sé quiénes conocen los arduinos. Son pequeñas computadoras, ¿verdad? Que son pequeñas computadoras, valen 24 dólares. Esta computadora es mucho, es de hecho 20 veces más poderosa que las computadoras que se usaron para llevar las misiones a Apolo, ¿verdad? Y cuestan 24 dólares y no millones de dólares. Vean la cantidad de corriente que usan, vean el peso que tienen. Estos son pequeños dispositivos también de propósito general. Básicamente discretizan el proceso de transformar en digital cualquier objeto. ¿Por qué lo discretizan? Porque es que se hace un asunto simplemente con elementos discretos dentro del proceso de construcción. Es decir, hay un sensor que genera una entrada, hay un proceso computacional en el dispositivo y hay una salida que hace funcionar algún tipo de actuador. Entonces, yo inserto esto, por ejemplo, en el vaso y en ese momento transformo el vaso en un objeto, que es ahora un objeto que también es digital de alguna manera, ¿verdad? Y rápidamente lo puedo hacer con un dispositivo de este tipo. Son muy fáciles de programar. Vean ustedes. Y esto es para poner un ejemplo. Yo sé que aquí, viendo algunas caras aquí, yo creo que alguna gente ha usado estas cosas, ¿verdad? Sin señalar a nadie. Esta es una máquina que se llama Reel to Reel o Open Reel, que era una de las maneras más efectivas de grabar música, ¿verdad? Los discos a ese tanto reproducían música muy bien, pero era muy difícil grabar en ellos. Se puede grabar en ellos, ¿verdad? Hay que rayar toda una superficie, todo lo que es medio complejo. Estos con una cinta magnética podían grabar y reproducir, las dos. Estas máquinas costaban, en los sesentas, costaban miles de dólares, ¿verdad? Eran aparatos extremadamente caros y de alta fidelidad y toda la cuestión. Pero más que eso, vean ustedes, un día de estos fui al Radio UCR y tenían esta en exhibición. Y unos amigos me regalaron una de estas, no tan sofist, pero parecía que estaba mala. Entonces, lo que hice fue desarmarlo. Vean ustedes la complejidad de esa máquina. O sea, si en este momento tuviéramos esas máquinas en nuestras manos, no podríamos hacer nada con esa máquina más que poner las cintas y escuchar música o grabar música. Eso es todo lo que podríamos hacer. Porque la cantidad de componentes, elementos, la cantidad de personas trabajando para construir una máquina de estas, la posibilidad de transformarla en otra cosa está totalmente cerrada. Esto no es un artefacto de uso universal. Es simplemente un artefacto que cumple una función particular. Pero vean ustedes, esto, que cuesta 10 dólares. Le meto una tarjeta SD y es un chip que graba y reproduce audio. Está contenido en este chip. Esta es incluso una placa de dos capas nada más. Es decir, muy fácil de construir. Yo la podría construir con un sartén en mi casa. Esto hace lo mismo efectivamente que esto. Pero vean el nivel de complejidad. La complejidad ha quedado metida dentro de este circuito integrado. No es que desapareció, no. Es que está metida y entramos al dominio digital. Este era un dominio totalmente magnético, que era electromecánico. Ahora pasamos a un dominio totalmente digital. Y en este momento yo puedo decidir qué hago con el audio. Puedo introducir audio en cualquier artefacto que se me antoje y se me ocurra. El audio deja de ser simplemente un aparato que tengo en la casa y que lo escucho ahí. Se transforma en algo que puede estar insertado en cualquier cosa y, por tanto, amplía posibilidades. Y eso es a lo que voy. Empiezan a aparecer componentes universales. Si ustedes ven, toda la electrónica se basa en pocos componentes básicos y el resto son construcciones sobre esos componentes. No solo esto. Esto de aquí, todo esto es pura ingeniería mecánica. Aquí hay varios ingenieros mecánicos en la casa. Esto es pura ingeniería mecánica. Y aquí los ingenieros mecánicos se quedaron sin trabajo. No hay nada mecánico ahí. Todo pasa al dominio digital. Todo esto maneja información y esto todo está en el dominio digital. Por tanto, el propósito nuevo de esa máquina yo lo reprogramo. No lo reconstruyo, solamente lo reprogramo. Entonces me permite construcción de códigos universales. Es decir, los algoritmos empiezan a transformarse en algo universal, algo de uso, y donde yo le doy la intencionalidad y el propósito que deseo que tenga. Esto tiene implicaciones profundas e importantes que ahora espero mencionar antes de terminar. No sé cuánto llevo porque es que no sé ni a cuáles empezamos ya. Pero ustedes, vos me decís, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esto es una construcción mía, son chiquilladas mías. Es un aparato que genera ruido. De hecho, aquí a los compañeros de la cámara les tocó filmar un evento que hice con la doctora Susan Campo aquí en la Facultad de Bellas Artes. Básicamente, todo lo que está aquí está en el mundo digital. Desde la caja misma, que está impresa en 3D, tiene un microcontrolador adentro, hasta el código, hasta el esquema del circuito adentro. Todo vive en el mundo digital también. ¿Verdad? Vean ustedes, así se construye, se imprime la caja en 3D, se programan los artefactos electrónicos. Estos componentes electrónicos todos son open source, es decir, todos sus esquemas están disponibles en digital en el mundo del Internet. Es decir, toda esta caja que ustedes la ven en físico aquí, existe en completitud en el mundo digital. Y puede ser construida en este momento en cualquier parte del mundo. Eso es lo fascinante y maravilloso de lo que estamos viviendo hoy. Es decir, estos procesos de aquí, de construcción, fabricación, se empiezan a confundir, ¿verdad? Y definitivamente aquí está todo lo digital entre medio y nos brinda unas oportunidades extraordinarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, mira, es que está un poco lento, esto casi no se ve. Lo más teórico que conozco y que está haciendo una investigación de una gente, Stuart Kauffman, un físico bastante interesante, tiene un libro bastante, bueno, seguramente ya lo conocéis, de sistemas no lineales, bueno, no importa, se me salió el logique ahí. Hay un artículo muy interesante donde matemáticamente se está tratando de entender la innovación. No como ese discurso, ¿verdad? De que innovación es sustantivo, o no, es verbo, no sustantivo, y cosas de esas, eso es pura tontera, no. Hay formas matemáticas de describir cómo generar lo nuevo, cómo generar nuevos universos, cómo generar nuevas cosas. Uno de ellos se llama los adyacentes posibles. Lo interesante es que esto es una idea biológica, viene de la idea de evolución biológica, la evolución a nivel molecular, sobre todo de Stuart Kauffman. Yo tengo un mundo, vivo en un punto, en un nodo de estos, y de repente aparece una novedad. Esa novedad no es innovación, es novedad nada más. Es decir, cuando se introduce algo en un dominio nuevo, donde no estaba antes, pero no es nuevo para el universo completo. Pero esa novedad me permite ver un mundo que no estaba viendo antes. Y es ahí donde viene la verdadera oportunidad de innovación. Por decir, la impresión 3D como tal no es una innovación, de hecho tiene años, décadas de existir. Pero el hecho que yo empiece a construir ahora utilizando la impresora 3D, por ejemplo, como un elemento, es que me permite ver ahora nuevos universos que no estaba viendo antes. Desde estructuras hasta posibilidades culturales de negocio, posibilidades sociales. Y eso es lo importante. Entonces, para cerrar, a mí siempre me gusta definir bien claramente a qué nos referimos con innovación, o a qué me refiero yo, por lo menos. Novedades son cosas que son nuevas en un dominio. Es decir, ustedes vieron la película Lego, la primera película Lego, ¿quién la vio? Chivísima, ¿verdad? Mucha gente ahí, he visto varios artículos, sobre todo la gente de Forbes y eso que es la innovadora de Lego. No hay nada de innovación en hacer una película. Si el cine existe desde hace cuánto. Hacer personajes que venden después sin figuras en cine también existe desde hace décadas. Lo que hizo fue introducir algo en un dominio que no existía, que era el dominio en el mundo del Lego. Entonces, es una novedad porque es nueva para el dominio. Y entonces, claro, es refrescante. Que eso permite ahora ver nuevos horizontes. Eso también, ¿verdad? Unas nuevas posibilidades del cine, nuevas posibilidades de las figuras, nuevas posibilidades para el Lego. Y la innovación es cuando es nuevo para absolutamente todos los dominios. Cuando la computadora apareció, es que apareció en el mundo, ¿verdad? Y fue nuevo para absolutamente todo. Cuando Robert Noy se inventó el primer circuito integrado, fue una novedad a nivel mundial. Fue una novedad que impactó absolutamente todo. No, no era una novedad nada más insertada en un dominio particular. Una novedad universal. Entonces, innovación para mí son creaciones novedosas que cambian patrones y comportamientos en la sociedad. Yo no me voy por la definición más de negocios, sino por esta. O sea, realmente una innovación es cuando cambia los patrones y comportamientos de la sociedad. Y ejemplos hay montones y piensen en unos cuantos que ustedes mismos han experimentado y vivido. Era el internet, por decir algo. El internet definitivamente cambió los patrones de comportamiento de la sociedad. ¿Sí o no? El Facebook. Facebook cambió los patrones de comportamiento de la sociedad. Cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora sí, voy a hablar un poco de la fundación que yo fundé con dos colegas, con Ana Rodera y Carolina Taborda. Se llama Fundación Costa Rica para la Innovación. Precisamente con este trasfondo, digamos, un poco filosófico, si lo podemos decir, nosotros vimos la necesidad de crear una especie de interfaz para agilizar y acelerar estos procesos de innovación. A diferencia de otras fundaciones, nuestra fundación, los fundadores somos trabajadores, ¿verdad? No es una fundación que inicie con un patrimonio, ¿verdad? De alguien, no, no. Es una fundación que nosotros mismos, como empresa social o como emprendimiento social quisimos desarrollar, por eso usamos la figura de fundación, pero somos nosotros mismos accionando en esa fundación y son una filosofía particular, está basada en una filosofía. Y lo otro importante es que nosotros no queremos reparar lo que la sociedad no ha hecho. Nosotros estamos viendo el futuro. Nosotros estamos viendo cómo podemos construir un futuro mejor a partir del presente que tenemos. Entonces, posibilitar procesos de innovación, tanto en empresa, en academia, en el gobierno, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, somos como una interfaz, diría yo, entre todos estos elementos y principalmente la ciudadanía, ¿verdad? Como una multiplicación de las posibilidades de generación de novedad, de la generación de cosas nuevas, incluir al ciudadano dentro del proceso, que tenga una forma de entrar sin tener que institucionalizarse, ¿verdad? Que mantenga su condición de ciudadano. Y su condición de ciudadano me refiero a todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros somos ciudadanos. A pesar de que Francisco está en la UCR, él como condición de ciudadano hace otras cosas además de la UCR. Bueno, creo, aunque son bastante absorbentes en la academia, ¿verdad? Me explico, todos como ciudadanos queremos desarrollar muchas más cosas. O sea, tenemos que crear esos espacios, crear esos contextos para que el ciudadano se sienta involucrado en el proceso de desarrollo y en el cambio de su país, en el cambio de su comunidad, en el cambio de su familia, comunidad, región, país, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y esa es la filosofía detrás de la fundación. Hay varios elementos filosóficos que nosotros utilizamos, conceptos como convivialidad, que los invito a que lo lean, ahora no lo voy a explicar, de Iván Illich, no sé si lo conocen, que es la idea de la máquina como un elemento liberador, no esclavizador, por ejemplo, evitamos dependencia tecnológica a todo nivel, ¿verdad? Buscamos tecnologías que permitan construir sobre ellas y liberar y no crear dependencia tecnológica, autopoyeses, sistemas que podamos construir programas que puedan después continuar solos, que no dependan siempre de la necesidad de la fundación estando encima. ¿Cómo una realidad hacer? No todos tenemos que saberlo todo, pero todos tenemos que saber lo que otros saben, en el sentido de que yo no sé lo que sabe Francisco, pero al saber yo lo que sabe Francisco, puedo buscar a Francisco para que entre los dos entonces sabemos mucho más. Y de eso se trata la comunalidad. Y es tigmergia que a veces los cambios, cuando uno quiere hacer cambios profundos en el sistema, es muy difícil entrar con señales explícitas a cambiarlos, ¿verdad? Y un discurso explícito, se encuentra una mucha resistencia. Es crear señales implícitas. Esta tigmergia es lo que usan los sistemas biológicos, las hormigas, ¿verdad? Para comunicar a otras la ruta, mejor ruta para llegar a una fuente de alimento. Entonces no hay comunicación directa entre hormigas, sino que se dejan señales en el medio. Entonces crear un sistema de señales, de imagen de cambio en el medio para que la gente sienta y actúe, empiece a actuar dependiendo de esas señales. Sin tener que decirles directamente es que tienes que manejar menos en carro o es que tiene que haber igualdad de género. ¿Me explico? Sin que sea un discurso, porque ustedes saben que eso es difícil, aunque al final voy a hacer un poco de discurso. Este es el final, un poco el modelo de negocio. La idea es apoyamos en investigación, una investigación mucho más táctica, ¿verdad? No es una investigación científica para prototipado, instrumentación, hackeo, transformación de máquinas, desarrollo de nuevos productos, cosas de ese tipo. En educación tratar de introducir una serie de elementos que son muy disruptivos de educación, que en el sistema formal cuesta establecerlos de una vez. Entonces crear un tercer espacio, un sistema aparte donde esos sistemas disruptivos de educación pueden ocurrir sin comprometer tan violentamente la institucionalidad, ¿verdad? De alguna manera. Y en industria, de la misma manera, la industria es muy cerrada, ¿verdad? Y tiene un miedo a fracasar y al riesgo. Entonces crear un espacio aparte donde si se falla, si se fracasa, ni siquiera se ve manchado el nombre de la organización. Nosotros nos comemos la bronca, por decir algo, ¿verdad? Entonces crear un espacio alternativo. Dentro de esos espacios están estos que son laboratorios de fabricación. Y aquí insertando esa parte de construcción digital, ¿verdad? El elemento del TIC, que es novedoso, que es que entra ahora dentro del sistema, donde ya el mundo no se queda solo en lo digital, sino que tiene puertos hacia el mundo físico, ¿verdad? Tanto como cuestiones como el IoT, en el sentido de que hay dispositivos físicos que comunican el mundo que nosotros vemos con un mundo digital, como la transformación de objetos que son puramente digitales en objetos que se transforman en físicos. Y este es un espacio que sirve para esto. Es un laboratorio de fabricación digital. Hay impresoras 3D, máquinas de cortado, láser, controladores, motores. Aquí, si ustedes ven esta foto y lo van a detectar, hay como 10 impresoras 3D distribuidas en el laboratorio. Este es un proyecto que hicimos la Fundación Costa Rica de la Innovación con la Fundación UCR. Entonces, este laboratorio lo desarrollamos para que la UCR, a través de la Fundación UCR, se quede con el laboratorio, que ya se quedaron con el laboratorio. En este momento no lo han abierto todavía, están ahí organizándose un poquito. Nosotros le transferimos este laboratorio y le creamos la comunidad para que continúen desarrollando. Fue un éxito rotundo en el sentido de la cantidad de personas que pasaron por aquí, desde pequeños niños hasta profesionales del gobierno y profesionales de la empresa privada para tratar de resolver problemas directos. Es una foto de un día normal, digamos, en el laboratorio. Estamos haciendo otro laboratorio de esos en Universidad Lit. A pesar de que es una universidad privada, el espacio va a ser abierto. Es un espacio abierto a la comunidad y es un espacio similar, ¿verdad? Un espacio con herramientas de fabricación para transformar tanto de lo digital a lo físico, como de lo físico a lo digital. Ahora, me pidieron que le hagan unos pros y cons del ecosistema y me queda tiempo, ¿verdad? Y aquí es donde se pone, antes de los cons, que se pone un poco espeso. Los pros. Los pros país laboratorio. Vean ustedes, no sé si conocen el caso de GoPato, ¿verdad? Que intentó hacer, o intenta todavía hacer distribución a través de drones. No sé si han oído el caso. Bueno, eso Amazon y Walmart lo están tratando de hacer desde hace años. Pero las leyes para manejo de drones y el problema del terrorismo, problema de un montón de problemas que nosotros no tenemos, ¿verdad? Hacen casi imposible para Amazon realmente poder experimentar. Lo han podido hacer en granjas, básicamente, en espacios muy abiertos. Aquí en Costa Rica es casi, yo digo, voy a hacer distribución en drones. Y no le pido permiso a nadie. Probablemente vieron unas tres o cuatro leyes, ¿verdad? Pero me va a costar, no sé, 50 mil pesos por aquí y tal vez 100 mil pesos por allá. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando se está innovando se van a romper unas leyes. ¿Verdad? Y se van a, o vamos a meternos en espacios donde no hay legislación todavía. ¿Verdad? Caso de Uber o cosas por el estilo. Entonces, pero es un país donde solo en Costa Rica se puede hacer eso. Por el nivel de educación de los ticos, por el nivel de desarrollo, por la comunicación que existe, por muchas razones, ¿verdad? Bueno, que son las que puse aquí más o menos. Nivel de educación definitivamente, indiscutiblemente, Costa Rica tiene un nivel alto en educación, a pesar de las pruebas pizza y todo lo que ustedes digan, ¿verdad? Y lo digo por experiencia propia, yo creo, y tal vez Francisco probablemente sintió lo mismo, nosotros como estudiantes que nos vamos a estudiar afuera, no estamos por debajo, sino por encima de estudiantes de otras universidades de otros países. Exceptuando tal vez los hindúes y los chinos, que yo no sé si nacen con la matemática, en el libro de matemáticas, en el brazo o qué, ¿verdad? Pero, en fin, en el sentido de que tenemos una capacidad grande y somos muy competentes, y no solo competentes, sino destacados en nuestros estudios fuera del país, ¿verdad? Me acuerdo, y eso es un poquito una crítica, ahora explico por qué, me acuerdo que salió en un periodo que hace poco, profesores del TEC se codean con los mejores del mundo por lo del CERN. Perdóname, yo creo que todo profesor universitario de esta universidad, y de cualquier otra, se ha codeado y se sigue codeando con los mejores del mundo. Todavía seguimos pensando en que no tenemos ese nivel, sí lo tenemos. Existe capacidad instalada académica del nivel más profundo, más teórico que ustedes se pueden imaginar, hasta el nivel más práctico que ustedes se pueden imaginar. Y eso es un plus para el país. Entonces, la crítica fue para mostrar que hay un plus, ¿verdad? Hay un capital creativo enorme, o sea, la capacidad del tico, del costarricense, del hombre y la mujer costarricense de crear es impresionante, ¿verdad? Hay pocos grados de separación entre las estructuras organizativas. Vean ustedes, yo inicié un proyecto con el Ministerio de Educación Pública porque la viceministra académica me mandó un mensaje por Facebook. ¿Verdad? Yo no sé en qué país pasarán esas cosas. O Leonardo Daniel se comunica por mí por Facebook, o por Twitter, o por cualquier otro medio, ¿verdad? Y de forma directa. Entonces, esa posibilita de tener una acción rápida, efectiva, a diferentes niveles en la estructura organizativa, ¿verdad? Que en otros países es muy difícil. Vayan ustedes a tratar de ir a hablarle a Trump o algo parecido, ¿verdad? En Estados Unidos, para que vean cómo les va, ¿verdad? Y bueno, mejor no entremos ahí. País conectado, eso es definitivo. Casi todo ciudadano, más del 90% de los costarricenses están conectados a través del teléfono, por lo menos, al Internet de una u otra manera. La juventud está informada, ¿verdad? No está todavía capacitada, pero sí está muy informada. Sucede, y ahí viene el conflicto en la aula de clase, ¿verdad? Que los estudiantes no ven, si yo lo que voy a dar es información, no ve la necesidad que yo les den la información porque ellos saben dónde está. Pero saber dónde está no quiere decir que yo la tenga que saber. ¿Me explico? No sé de factorizar. Con solo saber la palabra es suficiente. En este momento yo entro en Internet y sé factorizar en cuestión de minutos. Con solo que tenga la capacidad de entender ciertos elementos del lenguaje matemático y demás. Muchas organizaciones. Existen definitivamente un ecosistema grande con muchísimas organizaciones. Gobierno, ONGs, academia, etc. Que apoyan un sistema que permite generar, desarrollar a partir de lo que existe, desarrollar y ver un futuro y un frente nuevo. Los contras, que son mucho más. Sistema educativo poco contemporáneo. Bueno, eso me duele a mí en el corazón. Yo soy, para mí es un orgullo estar en la Universidad de Costa Rica, de haber podido estudiar en la Universidad de Costa Rica. No solo eso, siempre tuve beca días, o sea, siempre trabajé en algún laboratorio, fue asistente en algún curso o algo por el estilo. Pero la realidad es que tenemos que actualizar nuestra educación universitaria. Tenemos que cambiarla, tenemos que transformarla. Vivimos en un mundo interesante, mucho más excitante, que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Tenemos problemas que tenemos que superar y eso tenemos que hacerlo rápido. Ese es el problema, ¿verdad? Mientras más deleguemos eso, tardemos en hacerlo, el mundo va avanzando muy, muy, muy rápido. Nosotros cada vez estamos más lejos de un posible frente, ¿verdad? Carreras para empleos, eso es fatal, ¿verdad? Porque está bien que se estudie una carrera para tener un empleo, pero cuando todo el grueso de la educación universitaria se transforma en eso, lo único que vamos a tener son empleados. No vamos a tener gente que genere nueva industria, nueva economía, nuevos desarrollos que puedan ser sociales, culturales, económicos, interesantes. Entonces tenemos que dejar ese espacio para que, por ejemplo, en computación es claro, no hay ciencia de computación a nivel de bachillerato, lo que hay es que salen un poco de programadores. Y eso es fatal, ¿verdad? Otro problema, no hay estudiantes de doctorado y maestría que tienen las universidades en Europa y en Norteamérica. Esos se nutren del trabajo que nosotros hacemos como estudiantes de maestría y doctorado. El gran grueso importante en investigación vienen los estudiantes de doctorado, no el profesor, de los estudiantes. Nosotros no tenemos eso aquí, ¿verdad? No tenemos ese nivel de investigación a nivel universitario. Entonces alguien como Francisco, que tiene cualquier cantidad de ideas, y perdóname que te use como ejemplo, tiene probablemente cualquier cantidad de ideas, no tiene estudiantes de doctorado del nivel que él fue para poder desarrollar todas las cosas fascinantes que probablemente puede desarrollar. Y digo, soy muy crítico a la UCR porque la quiero mucho. En ese sentido, no solo a la UCR, me refiero en general a las universidades. El experto está afuera, esto viene un poco del plan Marshall, es una cuestión ya que ha venido cultural de mucho tiempo atrás, ¿verdad? De que siempre ha sido transferencia o extensión de tecnología, ¿verdad? Entonces nunca somos nosotros los expertos de algo. Siempre tiene que venir alguien de afuera y entonces viene alguien de afuera. Y es Ivy League, ¿verdad? O sea, Harvard o MIT o qué sé yo. Entonces se puede decir cuatro caballadas, pero como es de Harvard, entonces lo dijo el de Harvard. No, en serio, esto es cierto. Yo, por ejemplo, un carajo que vino de T-U, no sé si lo vieron por ahí, del MIT, y decía cuatro estupideces. Pero bueno, venía del MIT, en fin. Eso es discusión académica, ahí me pueden... Como les digo, estoy siendo crítico. Igualdad de género. Vean, estamos viviendo el ejemplo aquí. De los panelistas, yo no veo un balance de género que debería existir, ¿verdad? Tenemos problemas serios de igualdad de género. Y yo lo estoy viviendo en mi propia fundación. Si uno no hace un esfuerzo activo para que exista igualdad de género, es que no sucede, porque el sistema empuja a que haya solo hombres. El sistema está hecho para que haya hombres en todo lado. Pongámoslo así. Hay que hacer un esfuerzo descomunal y fuerte para que se rompa ese ciclo. Y nosotros mismos tenemos que romperlo, ¿verdad? Entonces, es importante y tenemos algo que tenemos que luchar. Y yo creo que podemos ser un país ejemplo para otros países. Ser los académicos institucionales, esto es grave, esto es fatal. Somos pequeños, ¿verdad? Entonces, nos cuesta soltar, ¿verdad? Somos muy celosos si alguien se hace muy prominente o alguien está liderando una cosa, entonces queríamos ser nosotros y ahora son ellos, y entonces no voy a hablar más con ellos. A pesar de que vivimos tres casas de diferencia, cosas por el estilo. Eso es difícil, una cuestión cultural, pero que hay que romper los ciclos. Son ciclos que hay que romper porque tenemos oportunidades muy grandes y tenemos problemas con liderazgo. A los líderes aquí se les ataca duro y fuerte, ¿verdad? Se les golpea fuerte. Lo he vivido yo mismo y otras colegas que les ha sucedido lo mismo. Cuando uno lidera un cambio o algo parecido, consigue muchos seguidores, pero también consigue yo creo que un número grande de detractores, ¿verdad? Y eso cohibe también a las nuevas generaciones para que se sientan estimuladas para liderar algún cambio sin sentirse comprometidos como persona, ¿verdad? Que ese es el punto. Porque de hecho se asumen muchos riesgos al liderar algo, pero que se sientan comprometidos como persona, ¿verdad? Por la misma razón la irrupción es difícil. En la empresa privada es un modelo muy jerárquico, arcaico de la firma, ¿verdad? De la corporación. Entonces cambiar esas estructuras es difícil, ¿verdad? Porque es una organización de puestos. Entonces se comprometen los puestos dentro de la estructura. No importa qué está haciendo la organización. Se comprometen los puestos. Entonces la irrupción, cuando uno busca horizontalidad de otras formas de organización, cuesta romperlas. Incapacidad conceptual en tomadores de decisiones. Y aquí no voy a decir nombres. Yo fui a un evento con gente que eran los directores nacionales de, y no les voy a decir qué, donde les tenía que capacitar. Primero eran puros señores mayores de sesenta y tantos años, que no hay nada malo en ser mayor, pero cuando todos son mayores de sesenta y tantos años tenemos un problema, porque tiene que haber una mezcla de edades, por supuesto. Pero de lo que les hablé era como que lo que les estuviera hablando en cualquier, en arameo. No tenían idea, vivían en un mundo que no existía. El conocimiento que ese ya no existe hoy. O sea, estaban tan obsoletos, que generaba una incapacidad, porque el salto que hay que hacer para lograr transformarlos en algo nuevo es tan grande, y ya están a punto de retirarse, y entonces esto, y entonces el que viene atrás tiene cincuenta y tantos, pero ya va a llegar al mismo puesto, me explico. Y eso genera una incapacidad conceptual. O sea, que tenemos problemas para lograr profundizar en conceptos que son de cambio, que son importantes, para que se puedan después sean ellos los ejecutores de esos conceptos. Y como les digo, estoy siendo altamente crítico, porque la idea es generar alguna discusión al final. Capital, cuando hay emprendimientos, es mentira de que pasa como un estado, que de repente una empresa tiene millones de dólares y no ha hecho nada, pero ya tiene millones de dólares. Aquí no va a pasar eso. Aquí no va a pasar eso. Entonces el enfoque en emprendimiento tiene que ser diferente porque no hay ese capital para hacerlo, ni siquiera para investigación. No existe el mismo capital y tenemos que buscar otras maneras de hacerlo. Poco pensamiento global, y esto lo digo mucho por los emprendedores, todos buscan emprendimientos muy locales y no tienen una visión global. Uber, si yo hago un Uber para Costa Rica, ¿un Uber para Costa Rica funcionará o no funcionará? No funciona. Es la escala muy pequeña. Un Uber funciona porque es mundial. Y por eso es que no ocurre Uber en Costa Rica solo, porque estamos pensando en un Uber para Costa Rica. Pero ¿por qué para Costa Rica? Además es puro digital eso. Tenemos que pensar, dejar ese pensamiento parroquial y pensar mucho más globalmente cuando hacemos nuestro desarrollo, nuestro emprendimiento. Y nadie comparte. En clases, en charlas con estudiantes de computación, les pregunto, ¿cuántos tienen GitHub? Que no sé si quienes saben qué es GitHub, que es un portal, los de Compusagen, donde uno comparte código. Tal vez dos, tres manos se levantan. Cuando ahí está, es más, el portafolio hoy en día, el CV, no sirve para nada. Si ustedes van a trabajar a Google, en un lugar de eso, lo que les ven es el GitHub. A ver qué ha hecho. ¿Cuántos han usado el código que uno ha desarrollado? ¿Cuántos lo han modificado? ¿Qué tan impactante ha sido el código que uno ha hecho? Es porque nadie comparte, porque no existe esa cultura de producción en los procesos educativos, donde un estudiante no es un consumidor de información, es un productor de información. Tenemos que revertir, hacer una inversión de la educación, donde inversión de invertir, no de hacer la inversa, no de invertir en dinero, donde el estudiante, desde que entra a estudiar a una universidad, se transforme en un individuo, en un ciudadano o ciudadana productor, donde curso a curso, semestre a semestre, año con año, esté produciendo cosas. Cualquier cosa, pero produciendo de una vez. Porque un chiquillo de 17, 18 años puede hacer la matemática más compleja que ustedes se pueden imaginar. Y tenemos que empujarlos a que lo hagan. Y si fallan, ellos tienen, si yo fallo en este momento, me pelo el trasero, como dicen vulgarmente, es que el costo para mí, como individuo, es caro. Para un estudiante, no. Se pela uno el rabo ahí en una clase y me fue mal en la clase. No importa. Tengo 18 años. ¿Verdad? Por eso hay que darle la oportunidad de que no pierdan cursos, sino que desarrollen algo y que fallen así, contundentemente. Pero en ese fallo va a haber un proceso rico de aprendizaje donde además los profesores nos podemos ver involucrados. Donde la idea joven, fresca y la capacidad de riesgo yo puedo apoyar o incluso introducir algunas ideas que me gustaría desarrollar y comparto con una persona joven y la persona joven se tira, ¿verdad? Contra todo, sin ningún problema, ¿verdad? Y cuando para uno es mucho más difícil hacerlo. Y creo que de tiempo ya estoy. Ok, perfecto. Bueno, las preguntas quedan entonces al final. Gracias. Gracias. Yo que tienes que poner esto es para las cámaras y las otras partes. ¿Y me puedo sentar en tu casa? Claro que sí. Colaboración inmediatamente. ¿Cómo están? Buenos días. Ustedes me avisan si me lo estoy colocando bien. Bueno, a mí me pidieron que les compartiera un poquito acerca de también la innovación tecnológica desde la perspectiva del gobierno. De hecho, creo que veo que hay gente que está como tapada. Voy a ver si puedo hacer el experimento de pasarme para allá con esto y cómo funciona. No muy bien. Estoy muy lejos, ¿verdad? Si querés te lo paso yo. No, no importa. Valió la pena el experimento. Entonces, ahora ya estando por aquí debería funcionar de nuevo. Pero bueno, lo que quería hacer es, bueno, como ustedes vieron en la presentación que nos dio a todos Andrea, yo probablemente soy la persona que tiene menos atestados en temas de innovación desde la perspectiva digital. En realidad, mis tres colegas aquí tienen años de expertise en este tema. Entonces, lo que yo quiero compartirles es realmente más bien la perspectiva desde el gobierno. Y lo que quiero hacer, en vez de aburrirlos con un resumen de la normativa y tratar de impresionarlos solamente vendiendo lo que está haciendo bien el gobierno, quisiera aprovechar este tiempo para que podamos analizar en profundidad la situación que enfrentamos en el sistema de innovación de Costa Rica y lo quiero hacer contando tres historias o contando todo alrededor de tres historias. La primera es la historia de la medicina funcional y cómo podemos tratar causas en vez de síntomas. La segunda es una historia acerca de una colonia indeseada y cómo podemos aprovechar debilidades y tornarlas en fortalezas. Y la tercera es sobre un gobierno empoderador, que usando una palabra que nos contribuyó esta mañana, Tomás, tal vez se basa un poco más en la estigmergia. Yo no conocía esa palabra, pero me parece que es exactamente lo que vamos a hablar. Entonces, pero antes de eso, tomémonos una pausa como para despertarnos y hacer una pequeña prueba. Les voy a contar tres cuentos, si ustedes me van a decir si creen que esto es innovación o no es innovación, porque parte de lo que queremos lograr en conjunto es solidificar qué es ese concepto de innovación. Y Tomás nos aportó una definición que me parece bastante interesante. Entonces, no la voy a volver a repetir, nada más hagamos una prueba. Les cuento la historia. A nosotros, al MISIT, nos llegan todos los años empresarios que dicen, yo tengo una empresa lindísima, manufacturamos X y Z chunches, tenemos estas máquinas, lamentablemente, las máquinas ya están viejas. Y lo que nosotros necesitamos es innovar comprando nuevas máquinas para poder ser más eficientes y lograr atender mejor a nuestros clientes. Con las manos, ¿quién dice que eso es innovación? ¿Quién dice que eso no es innovación? ¿Quién no tiene opinión? Bueno, ganaron las fuerzas del no y es así, ponerse al día con la industria realmente no es innovación. Segundo cuento, nos vino a hablar un chavalo que había vivido en Japón por varios años y decía, es que en Japón tienen algo increíble, que es que hoy por hoy el MOP lo que exige es que uno tenga un extintor de estos en el carro, atrás, pero ahí, no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una situación donde un carro está incendiado, pero si el carro está incendiado, tener que bajarse el carro para luego acercarse atrás y buscar dónde está el extintor, como que no tiene mucho sentido. Entonces ellos lo que dicen es, mejor en la gaveta de la guantera tenga esta cosita y cuando usted está brincando saliéndose el carro, la agarra y la tira y el fluido va a apagar el fuego. Bueno, entonces dijo, bueno, esto deberíamos traerlo a Costa Rica, ¿verdad? Deberías innovar y lograr que Costa Rica inove aplicando esto aquí. ¿Quiénes dicen que eso es innovación? Algunos dicen que sí. ¿Quién dice que no es innovación? Yo me sumo a los que dicen que no también, porque realmente es un nuevo mercado, pero para la misma aplicación. Y entonces, Tomás, yo creo que lo dijo muy bien, muchas veces pensamos que estamos innovando cuando lo que estamos haciendo es realmente copiando cosas que ya existen, que está bien también. La última, que es mi favorita, ¿verdad? Hay todo tipo de personas, y estos sí suelen muchas veces venir de laboratorios, de universidades como esta, dicen, bueno, yo creo que el martillo ya no sirve. Es una tecnología anticuada, no tiene sentido. Entonces, he inventado un nuevo martillo, que tiene un lente, ¿verdad?, que permite entonces, y es un lente de un vidrio ahí resistente a golpes, entonces cuando le doy un clavo, tiene una pantallita que me va marcando cuántos golpes le doy, cuántas veces le estoy dando a los clavos y cuántas veces le estoy dando a mi dedo. Y esto va a revolucionar la industria de la construcción. ¿Cuántos de ustedes dicen que esto es innovación? Última tecnología, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que no? Yo creo que aquí depende, ¿verdad? Si hay realmente un interés y le está generando valor a la sociedad poder analizar los datos de cuánto le damos a los dedos, ¿verdad?, con el martillo, puede ser una innovación. Pero probablemente, ¿verdad?, si no tiene una utilidad práctica y nadie le está sacando beneficio, entonces no. Entonces, bueno, nada más quería arrancar por ahí para entrar con ejemplos muy concretos de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que no estamos hablando. Entonces, progreso al tema de la medicina funcional. Hace, bueno, pucha, cómo pasan los años. Hace como siete años, de un pronto a otro yo me comencé a sentir horrible. No me podía concentrar, no tenía energía, no podía pensar. Básicamente, todas las ventajas comparativas que yo había desarrollado en mi vida se desaparecieron. Y entonces dije, bueno, aquí tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces fui a un doctor, a otro doctor, y lo que encontré es que muchos de los doctores, y yo creo que sigue siendo cierto, lo que hacían era identificar un montón de síntomas. Y decían, bueno, es que usted está teniendo este problema con su negal de energía. Usted está teniendo este problema con su capacidad de poner atención. Entonces le voy a dar estas pastillas que van a tratar esos síntomas. Pero en realidad, eventualmente, encontré a un carajo que es un médico funcional, así lo llaman, que estaba obsesionado con pasar de esos síntomas a realmente encontrar las causas raíz. Y decir, a ustedes si le seguíamos metiendo pastillas y pastillas para tratar estos síntomas, te lo vamos a tener así toda la vida. Y entonces mejor lleguemos y entendamos realmente cuál es la raíz de su problema. Y entonces me ayudó a armar este grafiquito, yo no sé cuántas consultas médicas han ido ustedes, donde salen con algo así, probablemente ninguna, donde, ¿verdad? Lo que hicimos juntos fue decir, bueno, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas intermedias, pero cuáles son las causas raíces y con base en eso qué tipo de tratamiento podemos hacer. Y lo que yo quiero confesarles es que muchas veces en este tipo de foros y en estudios y en lo que muchas veces análisis que se hace sobre la innovación y los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, nos creamos en los síntomas, ¿verdad? Y sí, digamos, en general, ¿verdad? Uno comienza diciendo, bueno, hay tal vez tres cosas importantes, hay que formar talento y aprovechar el talento que ya tenemos, hay que generar conocimiento y esto de alguna manera tiene que traducirse en innovación. Y hay un montón de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Ojalá podamos crear educación técnica o fortalecerla, impulsar la creatividad del STEM, atraer talento alrededor del mundo, en temas de investigación, de que sea más competitivo, mejor desempeño, que se parta desde la aplicación de eso, fortalecer la infraestructura, la innovación, cómo podemos generar las mejores capacidades para la innovación, crear vinculación, fortalecer financiamiento. Todos esos para mí son síntomas. Son importantes, ojalá los podamos arreglar, pero si nos mantenemos conversando sobre esto y nada más esto, creo yo no vamos a llegar muy lejos. Entonces, a mí me gustaría compartir mi visión de lo que son esas causas raíz de este árbol para poder realmente impulsar la ciencia, tecnología e innovación. Y creo que lo podamos ver a tres niveles. A un nivel como de un sistema nacional, al nivel del sistema de ciencia y tecnología, al nivel de cuál es el rol que debería tener el gobierno. A mí me parece que tal vez el problema fundamental y más básico que tenemos es que no hay un pacto social que realmente le dé importancia a estos temas. Es decir, la sociedad realmente no entiende por qué es tan importante lo que hace Francisco y lo que hacen muchos de ustedes. Las familias, por ende, no apoyan a sus jóvenes para que prioricen la ciencia, la tecnología e innovación. El gobierno no invierte en esto. El MISIT es de los ministerios con el presupuesto más pequeñito. Y cuando llegan reformas importantes a la Asamblea Legislativa, como nadie le está haciendo lobby a estos temas, los diputados tampoco lo priorizan. Entonces, tendríamos que resolver esto como una causa raíz. Segundo, yo creo que uno de los mensajes importantes de la presentación de Tomás es que, digamos, uno logra la innovación a través de una actuación en sistema. Y nosotros tenemos un sistema desarticulado. No somos el único país que tiene un sistema desarticulado. Le pasa a muchos países. Pero sí, cuando esos expertos que dice Tomás vienen de afuera y sí pueden ofrecer algo de objetividad en comparar nuestro país con otros, lo que observan es que aquí hay como mucho casicazgo, ¿verdad? Hay como mucha actitud de competencia en vez de colaboración. Nadie comparte. Y eso implica que hay un aprendizaje truncado. Entonces, si queremos realmente llegar a donde tenemos que llegar, esto es un problema serio que tendríamos que arreglar. Y la tercera es que, bueno, si creemos que el gobierno tiene un rol en tratar de hacer algo para impulsar la innovación, y creo que así es, porque realmente mucho de lo que se requiere para que la ciencia, la tecnología e innovación avance en una sociedad son decisiones que tal vez el mercado no tomaría por su propia cuenta. Entonces, sí se necesitan acciones de un gobierno para impulsar eso. Pero bueno, nuestro gobierno está un poquito restringido. Hay reglas bastante sofocantes. Muchos de los actores con los que tiene que trabajar el gobierno tienen mucha independencia. Y hay mucha redundancia y vacíos. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que si lográramos resolver esos tres problemas, todo lo demás se arreglaría de camino. Entonces, lo que quisiera hacer es, en vez de quedarnos tal vez en el pesimismo de que tenemos un montón de debilidades, que las tenemos, cómo hablar de tornar esas debilidades en fortalezas. Y no me refiero a cambiarlas para que sean fortalezas, sino a aprovechar ciertas debilidades para verlas más bien con otros ojos como fortalezas. Y creo que esta cita de Ralph Waldo Emerson es la esencia de lo que estoy tratando de decir. Que muchas veces nuestras fortalezas nacen más bien de nuestra debilidad. Entonces, aquí les cuento la historia de una colonia débil. Me imagino que en algún momento ustedes, tal vez en la escuela, en el colegio, en la U, habrán recordado y habrán estudiado la historia cómo es que llegó a ser nuestra democracia, Costa Rica. Digamos, en la época mercantilista en la que los españoles vinieron a América Latina, a todas luces, Costa Rica tenía una propuesta bien débil. Nosotros no teníamos ningún mineral. Estamos básicamente equidistante de las principales fuentes de oro y plata, México y Perú. No tenemos terrenos planos extensos que pudieran servir para armar latifundios. Y no teníamos una población indígena grande que se pudiera esclavizar. Entonces, en su visión, Costa Rica realmente no valía la pena. Entonces, vinieron varios conquistadores y eventualmente los que se quedaron dijeron, aquí tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que darle a los colonos pequeños lotes de terreno que ellos mismos se encarguen de trabajar con sus manos, con su esfuerzo. Y eso es interesante porque eso permitió que eso, lo que se percibía como una debilidad, realmente permitiera que Costa Rica, relativo a otros países de la región, desarrollar ciertas fortalezas. Esas decisiones y esas condiciones crearon una sociedad basada en pequeños agricultores que llevaron una sociedad mucho más egalitaria, que entonces permitió que invitiéramos más en educación. Y ahí podría seguir por 20 minutos con una cadena causalidad de cosas que nos llevan al día de hoy. Entonces, sí, teníamos estas debilidades con esa perspectiva, pero estas debilidades eran precisamente lo que nos han permitido ser lo que somos hoy. Y hoy tal vez las vemos como fortalezas. Entonces, si pensamos en esas tres causas raíces, ¿cómo podemos ver debilidades y tornarlas en fortalezas? ¿Cómo lograr un pacto social? Bueno, una de las debilidades que tiene nuestro país, uno podría decir, es que tenemos muchos desafíos sociales, ¿verdad? Y lea los periódicos y uno ve que hay pobreza, que hay desafíos en salud, desafíos de igualdad, de medio ambiente, etc. Y también, tal vez nuestro país es característico comparado con otros, en que no todo el mundo está tan montado en la lógica de la innovación como parte de un fenómeno de mercado, ¿verdad? También hay mucha afinidad con la innovación social. Yo esto, más que una debilidad, lo veo como una oportunidad increíble. ¿Cómo podemos realmente enfocar todo lo que hacemos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo? Y plantear más bien la innovación con un propósito, más allá que simplemente ser innovación para lucrar o innovación para generar dinero. Entonces, lo que yo he visto, y estoy seguro que Tomás también, a través de nuestras interacciones con emprendedores, con innovadores, es que esto está en nuestra fibra, ¿verdad? Como está en nuestro ADN. Entonces, el hecho de que existan desafíos que valen la pena resolver, más bien alimenta nuestra posibilidad de poder realmente ser un país innovador. Y si nosotros, como sistema de ciencia y tecnología de innovación, nos enfocamos en resolver los problemas de la sociedad, la sociedad nos va a apoyar y eso puede resolver ese problema. Entonces, bueno, ahí pongo un pequeño ejemplo. Nosotros desde el MISIT, pues creemos eso y entonces lo estamos haciendo. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de la Nación identifica estas cinco áreas importantes que se llegaron, digamos, llegamos a ellas a través de un consenso con un montón de personas. y algunas de las actividades que organizamos le apuntan a resolver estos problemas o más bien le apuntan a impulsar a otros actores a resolver estos problemas, como es el ejemplo del programa RutaIn, que de hecho trabajamos de la mano con la Fundación Costa Rica para la Innovación. Es un ejemplo de un proyecto que salió donde lo que estaban haciendo era atender un tema de salud e inclusión. Entonces, se puede hacer y lo estamos haciendo. El segundo desafío era cómo lograr un sistema articulado. El sistema de ciencia y tecnología es como el cuerpo humano, donde hay subsistemas, tal vez hay un sistema circulatorio, un subsistema limpático, etc. Entonces, temas educativos, temas de generación de conocimiento, el subsistema empresarial, el subsistema financiamiento y otros. Pero, ¿cómo poner todo eso a trabajar en conjunto? Si vemos ese contraste de debilidades y fortalezas, muchas veces la gente viene aquí y dice, es que ustedes, ese sistema no es un sistema, es como un archipiélago, ¿verdad? Un montón de islitas, autonomía por todo lado, casi casgos, y ustedes en Costa Rica son buenos para el chisme. Esa es como la... Y yo que viví fuera de Costa Rica por 10 años, como que estuve fuera y volví y dije, sí, la verdad que sí, somos buenos para el chisme. Y eso tal vez lo podría ver como una desventaja. Pero yo en realidad creo que esas características son... son una fortaleza escondida. Si uno ve los lugares donde de verdad, de verdad, ha surgido la innovación y están liderando en temas de innovación, no son lugares donde el gobierno o algún otro actor trató de obligar a todo mundo a seguir una serie de diferentes patrones para lograr que cada quien hiciera un rol y que entonces conjunto fuéramos más eficientes en innovar. Sino más bien son lugares donde cada actor, por su propia cuenta, decide que debe jugar un rol en coordinación. Y entonces, aquí es donde creo que lo que puede hacer el gobierno es más bien aprovechar y darle un espacio a actores que tienen cierto nivel de autonomía y jugar ese rol de poner señales, ¿verdad? ¿Cómo era? La estigmergia. De crear las señales de que hay ciertas cosas que cuando se hacen bien merecen ser premiadas y cómo brillar la luz encima de eso y facilitar un proceso de experimentación, que voy a hablar un poquito más adelante, y transparentar los resultados de tal manera que el chisme permita que todo el mundo sepa qué es lo que se está haciendo bien en Costa Rica. Y entonces, de esa manera, los demás pueden verlo y hay una tendencia entonces a seguir esas mejores prácticas, que es un modelo muy diferente a tratar de obligar a las personas a hacer las cosas. Y el tercero es cómo lograr gobernanza efectiva. Y aquí como que sigo un poco el ejemplo de las fortalezas y debilidades. Una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Y esas caras son inseparables. Es decir, vos no podés tener este lado de la moneda sin tener este lado de la moneda. Y creo que el gobierno es igual. El gobierno tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades que son inseparables. Por ley, debemos tener una visión sistémica. Eso significa que una fortaleza del gobierno es que tiene un conocimiento bastante amplio de qué es lo que cada quien en el sistema hace, etc. Pero también significa que como tenemos que dedicarle tiempo a todo mundo, la profundidad de ese conocimiento es menor. Yo nunca voy a saber lo que sabe Tomás en temas de fabricación digital, pero sí tengo que entender más o menos qué es lo que hace. La imparcialidad, que también lo manda la ley. Significa que tenemos una relación amplia con un montón de diferentes actores porque la imparcialidad significa que si a mí me toca la puerta a alguien, yo los tengo que atender, no importa quiénes son. Pero también significa entonces que yo no puedo entrar en colaboraciones súper profundas con ninguno de esos actores porque como que va en contra de eso. El resguardo de los fondos públicos, ¿verdad? Hay una serie de reglas súper restrictivas que aseguran que uno no despilfarre o malutilice los fondos públicos. Significa que tenemos una fuente de legitimidad. Yo no les puedo decir cuánta gente me llega a tocar la puerta y dice lo único que quiero es que ponga el logo de mi cita, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué estamos realmente aportando? Nada más es un logo, pero lo que estamos aportando es la legitimidad que nace por el hecho de este tipo de reglas. Pero también significa que somos súper aversos al riesgo porque si pasa algo, termino en la cárcel, ¿verdad? Entonces, y por último, tal vez los fondos públicos no requieren rentabilidad, entonces significa que puedo ofrecer fondos no reembolsables que actores privados no pueden hacer, pero los mecanismos para hacerlo son lentos y cuidadosos. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque mucha gente dice, de ahí, el gobierno debería nada más tener esto y eliminar esto. Lo que yo les estoy diciendo es que uno no puede tener esto sin tener esto. Las dos cosas vienen juntas. Sí, se puede mejorar en eficiencia, etc., pero al final de cuentas, las dos cosas van juntas. La raíz de esas fortalezas viene con estas debilidades. Entonces, si es así, hay que tener cierto realismo en cómo es que el gobierno puede jugar un rol útil en el sistema de ciencias de la innovación. Y me parece que hay que entonces aceptar que tal vez nos parecemos un poquito a este oso perezoso y no jugar de que somos otra cosa. Somos lentos para ejecutar, somos aversos al riesgo y tal vez tenemos pocos fondos. Pero, de esa debilidad nace la posibilidad de entonces jugar un rol para empoderar a otros actores del ecosistema sin crear un efecto desplazamiento. ¿Qué me refiero con eso? En muchos países, cuando el gobierno tiene un montón de plata, lo que comienza a hacer es jugar un rol casi para sustituir lo que hacen otros actores. Entonces, tal vez, si mi presupuesto fuera mil veces lo que es, yo podría decir, yo quiero tener un laboratorio de fabricación. Lo vamos a tener en el ministerio. Yo lo voy a hacer. Y entonces, le quito el espacio a un actor que independientemente lo haría de todas maneras y probablemente mejor. Entonces, al final de cuentas, el tener algunas de estas condiciones, lo que genera es un incentivo para que el gobierno más bien juegue un rol de ver cómo motiva a los actores del ecosistema a jugar el rol que deberían jugar al margen de la existencia del gobierno. Y más bien, usar los fondos que hay para crear ese efecto de demostración. Entonces, quiero ser más concreto. ¿A qué me refiero con esto? Y eso nos lleva al tercer punto, la idea del gobierno empoderador. Y aquí, lo que quiero compartirles es el concepto de la gobernanza experimentalista. Muchas veces, en el gobierno, y desde fuera del gobierno, la gente siente que el rol del rector de cualquier sistema, digamos en este caso, el rector del sistema de ciencia, tecnología y innovación, es decir, vamos a hacer esto. Pa, 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 pa. Y que todo el mundo tiene que alinearse a hacer exactamente eso. Lo que yo les quiero compartir es que tal vez eso no debería ser tan así. Y que el concepto de gobernanza experimentalista nos permite crear colaboraciones y señales que ayudan a que todo el sistema en conjunto aprenda más rápido. Y entonces, en la lógica de la gobernanza experimentalista, lo que se hace es definir objetivos y roles claros. Se trabaja con una serie de diferentes actores para implementar estrategias diversas. Se miden los resultados y luego se hace un proceso de fertilización cruzada para poder aprender de todos esos diferentes experimentos. Y seguir, en esencia, una metodología como la de Lean Startup, ¿verdad? De construir, medir, aprender y pasar por esos procesos para aprender rápidamente. Quien propuso esto se llama Charles Sable, que es un profesor de la Universidad de Colombia. Y él dice que esta manera de trabajar es la más efectiva cuando el problema que se quiere resolver no es obvio cuál es la solución. Entonces, si estamos hablando de construir carreteras, es decir, de ahí, uno define el plan y ya está bien claro qué es lo que hay que hacer y pa, se sigue. No aplica la gobernanza experimentalista. Pero en el tema de ciencia, tecnología e innovación, la verdad de la verdad es que nadie tiene la respuesta. Digamos, sí hay países que tal vez les está yendo mejor que a otros, pero en este tema de cómo crear colaboración entre la universidad, la empresa y todo esto, a mí me toca sentarme en reuniones de la OSD, donde está Finlandia, Noruega, todos los países que están más avanzados en esto. Y ellos mismos están tratando de pensar en cómo resolver estos problemas. Entonces, cuando no hay respuestas, hay incertidumbre acerca cuál es la mejor solución. Y lo que se requiere para traer las mejores soluciones es un proceso de innovación colaborativa. Entonces, básicamente, en otras palabras, de lo que se trata es crear una estructura descentralizada que logra impulsar el progreso. Me voy a brincar esto un poquito, más bien para mostrarles a lo que me refiero. Me refiero a que tal vez, vamos a imaginarnos que esto es Don Marcelo, ¿verdad? Tiene más pelo. Y... Ah, bueno, ese que se parece a alguien más. Este, este, define objetivos y entonces delega y confía en entidades que a lo mejor sí tienen algún nivel de autonomía para que esas entidades experimenten a su manera en cómo lograr esos objetivos. Después, los reúne a todos para entonces hablar de qué fue lo que se aprendió ahí y qué podemos hacer diferente. Y esto es lo que hemos estado haciendo. De hecho, en el 2015 hicimos exactamente eso con cada una de las cinco universidades públicas. Les dijimos, lo que nos interesa es que personas del ámbito universitario y del ámbito empresarial se junten, se conozcan, surjan nuevas ideas de innovación y alianzas y compromisos con echar las a andar. Entonces, fue súper interesante porque les dijimos eso, les dimos algo de dinero, no mucho, muy poco, la verdad. Y surgieron cinco modelos muy diferentes de cómo hacerlo. El tech se enfocó en un área del conocimiento y dijo, bueno, aquí lo que tenemos fuerte y con mayores posibilidades de innovación es la biotecnología. ¿Ok? La UCR, en vez de un área de conocimiento, se enfocó en un área de aplicación. Y ellos dijeron, bueno, vamos a trabajar con cacao y traer un montón de cacauteros y de empresas en cacao y traer a los centros de investigación que fueran necesarios para atender a esa población. La UNA más bien se enfocó en una localidad, en una ubicación. Y dijeron, lo que queremos es ayudar a todos los empresarios que están en un radio de cinco kilómetros de donde estamos nosotros, al margen del sector en el que estén. La UNED dijo, al final de cuentas, lo que importa es que esta gente tenga las herramientas necesarias para rápidamente prototipar sus ideas. Y entonces usaron mucho el tipo de equipo que nos estaba compartiendo Tomás. Y la UTN dijo, hay que sacar esto de la ciudad. Hicieron algo, más bien en una zona rural, y dijeron, vamos a ayudar a las actividades económicas de estas zonas. Ni a mí, ni a la viceministra, ni a don Marcelo, se nos hubieran ocurrido estas ideas. Pero, como resultado de estar dispuestos a delegar, surgieron cinco alternativas muy distintas, donde entonces, después de implementarlas, nos juntamos, conversamos, estudiamos los pros y contras, cada quien compartió qué le funcionó, quién no lo funcionó. Y como resultado de eso, surgió una iniciativa donde estas universidades trabajaron en conjunto para implementar el año pasado este evento CLIC para innovar, que aprovechó las tecnologías digitales para facilitar entonces ese proceso de generar esos vínculos. Y este año, como una iteración siguiente, se está implementando un proyecto que se llama PITS, Proyecto de Innovación Tecnológica, que lo está liderando la UCR, de hecho, que lo lleva a un paso más allá. Cómo lograr que todos estos investigadores y empresarios, sí, se conozcan y generen ideas en conjunto, pero cómo lograr que haya un acompañamiento y que de verdad aprendan las metodologías para gestionar la innovación en una lógica Lean, para asegurar que esas ideas realmente se validen para que puedan llegar a generar valor en la sociedad. Entonces, quería compartirles ese ejemplo concreto de cómo es que uno puede implementar la gobernanza experimentalista y que sí es posible, porque lo estamos haciendo. Y cerrar rápidamente en decir que nosotros estamos tratando de hacer esto en diferentes campos, ¿verdad? Por lo menos en la política de innovación, tenemos una plataforma de trabajo con jóvenes, con base tecnológica, que es esto que acabo de comentar, y con pymes, que no necesariamente es fuerte la tecnología, pero que igual pueden innovar. Entonces, tenemos fondos para trabajar a lo que yo llamaría el primer piso, que sería darle plata directamente a pymes o a investigadores o empresarios. Pero tal vez lo más interesante y sobre lo que les he estado hablando es la posibilidad de ofrecer fondos del segundo piso. Es decir, en un sistema de innovación hay incubadoras, hay cámaras empresariales, hay financiistas, hay toda una serie de actores, digamos, intermediarios, que al final de cuentas, ellos son los que realmente tienen que hacer el trabajo con los jóvenes, las empresas, los investigadores. Entonces, ¿cómo trabajar con esos entes y darles fondos a ellos para que entonces en conjunto experimentemos y aprendamos de cuál es la mejor manera de atender las necesidades de las personas que realmente están innovando? y todo eso, pues, bajo la lógica de una política consensuada. Entonces, si tuviera que concluir y por si se me durmieron en la mitad de la presentación, yo lo que quisiera es que se lleven estos tres mensajes principales. El primero es que nos enfoquemos en las causas profundas, que para mí son cómo involucrar a la sociedad, cómo articular al sistema de ciencia, tecnología e innovación y cómo hacer que el gobierno pueda realmente jugar un rol efectivo. Segundo, en vez de, ¿verdad?, latigarnos, ¿verdad?, llorando acerca de las muchas debilidades que tenemos, más bien, ¿cómo ver esas debilidades desde otro ángulo y tornarlas en fortalezas? Y por último, ¿cómo pensar en un gobierno que empodera a los actores del sistema en vez de tratar de sustituirlos? Muchas gracias. La investigación sobre el tema de innovación inmediatamente continuará el don Francisco Siles del PRIZLAB. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en lugar de tal vez ir en la parte genérica de quizás definiciones de innovación, lo podemos dejar para la parte de foro, yo quiero hablar de un ejemplo concreto que es lo que hemos hecho en el PRIZLAB y tal vez tratar de relacionarlo con algunos temas que ya los otros colegas han tratado de avanzar. Bueno, como dice por ahí, uno de los nombres más largos de un laboratorio, ¿verdad? Laboratorio de Investigación en Reconocimiento de Patronas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Por eso es que le hicimos con cariño PRIZLAB para más rápido. Yo soy el coordinador de este laboratorio, ahora les cuento cómo es que hemos logrado traer más capital humano, tener gente ahí trabajando con nosotros. Tal vez rápidamente, mi formación base es ingeniería eléctrica, después tuve la oportunidad de sacar una maestría de sistemas digitales, ahí empecé como a desviar el camino de las ecuaciones diferenciales más hacia los sistemas digitales y terminé haciendo un doctorado en computación. Entonces, yo creo que no me quieren ni aquí ni allá o tal vez me quieren en los dos lados, no estoy seguro de eso. Realmente, quiero traerles algo breve o conciso, son estos tres temas los que voy a tocar. Básicamente, lo que hacemos en el laboratorio es la parte que va a consumir la mayor parte de la presentación. Luego, alianzas y fortalezas que fue lo que nos pidieron desde nuestra perspectiva y finalmente debilidades y retos para tratar de asociar eso. Voy a empezar con algo estratégico de nuestro laboratorio. Esa es la visión que creemos en el laboratorio. No somos todavía eso. Queremos apuntar a eso y estamos tratando de buscar esos caminos. Queremos ser un núcleo de investigación, formación e innovación transdisciplinar para tratar de apoyar en la solución de problemas complejos de la sociedad costarricense. Eso suena bastante ambicioso. Somos bien ambiciosos en el laboratorio y vamos a concentrar bastante en la parte de investigación. Yo creo que la investigación es uno de los posibles caminos para innovar dado que uno puede crear conocimiento nuevo y podría quizás asociarlo a algún problema real y ahí hay un camino para innovar en esa línea. No es el único pero es uno de los caminos que se pueden seguir. Y me importa también resaltar bastante la palabra transdisciplinar. Durante la charla vamos a estar hablando de eso un poco. En cuanto a cuestiones administrativas, el laboratorio en este momento tiene cinco áreas a pesar de que la goma que mantiene unido de laboratorias, el reconocimiento de patrones y los sistemas inteligentes aplicamos estas tecnologías en diferentes áreas. Estos son cinco los nombres de las áreas de investigación ACE, BEND, Core, MOVE y BFX y voy a ir digamos explicando una a cada una y explicando qué es lo que hacemos en cada una de ellas. Entonces la parte de análisis deportivo esto fue digamos interesante. De hecho cada slide que van a ver a continuación tiene la misma estructura. A la izquierda como el pasado, los antecedentes en el centro que estamos haciendo hoy y a la derecha las colaboraciones abajo y qué es lo que planeamos para el futuro. Esos cinco slides que vienen son iguales. Entonces básicamente en el 2016 mi profesor en Alemania estaba trabajando con fútbol móvil, con robots móviles. Tenía estos robotsitos, eran varios carritos que se movían, buscaban la bola, las líneas, se movían y trataban de hacer goles. Esa era la idea. El problema es que ese año en particular habían aumentado como dos milímetros el espesor de la alfombra y se quemaron tres de los robots. Básicamente no se podía hacer investigación. Entonces se quedó él con una infraestructura de software lista para analizar el rastreo del balón, los jugadores, la cancha, los marcos y al final no podía usarlo. En eso entré yo en febrero del 2017 y me dijo hey, tenemos esto, hágalo con humanos. Entonces consiguió cámaras en el estadio de Alianza Arena del FC Bayern y empezamos entonces a rastrear jugadores de fútbol de ahí. Muy emocionado yo porque estaba haciendo el doctorado y qué chido. Básicamente estábamos trabajando con televisión, ¿verdad? Entonces en la televisión ustedes saben que tenemos varios efectos de transición, ¿verdad? Yo tengo cortes abruptos de una escena a la siguiente, tengo transiciones suaves. Entonces yo tengo que buscar en toda esa secuencia de video cuáles son las escenas donde están los jugadores suficientemente lejos de la cámara para poder rastrear las posiciones, ¿verdad? Entonces yo tengo que encontrar esas escenas. Una vez que las tengo tengo que encontrar cada jugador independientemente dentro de esa imagen y una vez que tengo esas posiciones tengo que convertirlas a 3D, o sea, dónde está realmente la cancha, no solamente el pixel X y Y de la imagen sino dónde está en la cancha para poder convertir esas trayectorias a algo de semánticamente mayor nivel, o sea, saber dónde hay un pase, dónde hay un dribbling, un tiro a marco, empezar a calcular probabilidades de cuál la probabilidad que este jugador con esta situación de sus colegas en este ángulo pueda hacer un gol. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, y cuando llegué a Costa Rica todo contento, yo saqué un doctorado en análisis de fútbol y los comentarios eran como una universidad de Costa Rica desperdice el dinero mandando a un tipo que vaya a estudiar fútbol, ¿verdad? Lamentablemente y lo que yo estaba haciendo era realmente los modelos matemáticos que eran, digamos, se podían transferir a otras áreas del conocimiento, esa era, digamos, la idea. Me di cuenta de eso con los comentarios por dicha rápidamente, ya no aparecen en Facebook, están muy ocultos, digamos. ¿Y qué planeamos a futuro? Ahora lo que tenemos es, gracias a apoyo, digamos, de la universidad, tenemos ciertas cámaras, ciertos equipos de computación, podemos filmar toda la cancha completa, porque antes con televisión usted lo que sigue es un pedacito, pero no dice, son 22 jugadores, básicamente son 90 minutos de partido, son 4 minutos en promedio por jugador quitando a los porteros, ¿cómo ganan tanta plata rascándose la panza a los otros 86 minutos? ¿verdad? Entonces, eso nos interesa, entonces necesitamos saber qué están haciendo cuando no tienen el balón, ¿verdad? Se están poniendo en posición para recibir un pase, ese tipo de cosas. Entonces, estamos trabajando básicamente con el Centro de Investigación en el Movimiento Humano, estamos trabajando con la Escuela de Ingeniería Eléctrica, con el equipo de fútbol de la UCR, hemos hecho presentaciones también para el equipo de Costa Rica, esperamos que cuando ganen sea gracias a nosotros y cuando pierdan es culpa de ellos, ese es como el objetivo del proyecto y digamos, esa es una de las líneas donde empezó todo, cronológicamente, rastreando jugadores de fútbol. Entonces, vean el asunto, un ingeniero eléctrico con un doctorado en computación rastreando fútbol, ya el asunto empieza un poco loco. Cuando me di cuenta de sus comentarios en Facebook, dije, bueno, el problema es la aplicación, ¿verdad? Fútbol tal vez en Costa Rica, aunque es una religión o más que una religión, pues tal vez no es la forma adecuada de presentar lo que hacemos. Entonces, empezamos a aplicar esas técnicas de rastreo a células. O sea, tenemos colegas de micrología, tenían muchas imágenes del microscopio y empezamos entonces a rastrear células en estos microscopios. ¿Qué podíamos hacer con eso? Crear modelos que podían predecir quimiosensibilidad, empezar a estudiar cell lineage análisis, o sea, empezar a crear información desde estos datos rastreados. Actualmente, lo que tenemos es un proyecto en el BICIT, por cierto, un fondo del CONICIT, donde lo que estamos haciendo es creando una plataforma computacional. Eso implica una base de datos, una interfaz, una lógica detrás para extraer modelos para poder predecir quimiosensibilidad. Entonces, lo que estamos tratando es usando los datos de ADN, ARN, microARN, proteínas, toda la información disponible que está segmentada por todas las diferentes bases de datos, poder crear nosotros modelos que nos ayuden a predecir algunos nuevos blancos terapéuticos que hasta hoy son desconocidos para que nuestros colegas de micrología puedan validarlos experimentalmente. Entonces, ellos tienen todo ese conocimiento, pipetean muy bien en el laboratorio, nosotros hacemos las cosas de mate y a veces uno se queda como, yo sé hacer todo esto, pero ¿en qué lo aplico? Ahora falta mezclar un poco el problema con los que quizás podemos ayudar un poco en esta línea. Ahí tenemos un proyecto, digamos, en el CITIC, el posgrado nos ayuda, el posgrado de ingeniería eléctrica, el laboratorio de quimiosensibilidad tumoral y tal vez la imagen no se ve muy bien, pero es parte del problema, yo creo que es como original, no se ve casi nada, o sea, son células muy chiquititas, muy densas y lo que queremos hacer es tratar de hacer algo similar a lo que hicimos aquí, pero el problema, digamos, estamos empezando a trabajar en esto con estudiantes de posgrado. Entonces, ahí pasamos, digamos, de fútbol a análisis, digamos, de imágenes y de datos de microbiología. Cambiamos ahora un poco drásticamente. En Alemania también estuve trabajando en un proyecto que se llamaba Cotesis, que era Cognitive Technical Systems, los sistemas cognitivos técnicos, donde el objetivo era crear un poco de inteligencia artificial, sistemas inteligentes para recrear, digamos, soluciones a problemas en la cocina, por ejemplo, robots asistivos, que un robot pudiera preparar una comida de una persona que no pudiera levantarse de la cama, ese tipo, digamos, de colaboración de un robot humano y básicamente yo estaba en la parte más abstracta, o sea, crear el modelo, las ontologías, los de computación, digamos, lo que es la taxonomía de los conceptos, el knowledge base, etcétera, o sea, creando un sistema que pudiera razonar a partir de la percepción de su entorno. Entonces, tuvimos la oportunidad también de comprar aquí en Costa Rica unos robots, estos robots son robots humanoides porque parecen humanos, ¿verdad? No son robots móviles, no tienen ruedas, son más complicados, digamos, de trabajar que los robots móviles, el robot móvil realmente es solo girar adelante y atrás, estos robots cuando se paran en un pie hay 25 grados de libertad, es como estar haciendo balance como con tres palos de escobo uno encima del otro, es complejo y básicamente lo que hemos estado haciendo es logrando que estos robots incorporen estrategias que hemos aprendido los humanos. Entonces, vean cómo el primer proyecto empezar a estudiar esa táctica, esa estrategia, lo que queremos lograr es que los robots lo puedan hacer mejor. Una vez más, quizás es una aplicación de fútbol, sin embargo, se va a poder aplicar más adelante en otros tipos de soluciones, ¿verdad? Ahorita tenemos un proyecto, por ahí está el estudiante digamos de Mastría que lo está desarrollando, donde queremos trabajar en la línea de colaboración humano-robot. O sea, un robot va a contar un cuento, vamos a evaluar los chicos que también perciben esto, que también recuerdan el cuento comparando, digamos, un humano versus un robot. Y ahí tenemos a la escuela de psicología, la empresa privada que nos vendió los robots y nos hizo un gran descuento por haber aprobado un proyecto de investigación en colaboración con ellos. Entonces, básicamente, digamos, aquí lo que resalto es las colaboraciones, ¿verdad? Ahorita vamos a ver con quién hemos hecho más alianzas. Igual que un equipo de fútbol, uno quiere dos cosas, que los jugadores individualmente tengan mejores capacidades y segundo, que logren jugar bien en equipo, o sea, que tengan una buena estrategia de equipo. La parte que nos faltaba es cómo hacer que el robot, dado que tiene limitaciones con respecto a los humanos, hay ciertos movimientos que no puede hacer tan fácilmente. Entonces, empezamos a estudiar, en Alemania había un modelo, digamos, de comportamiento humano, qué es lo que hace un humano cuando pone la mesa en el desayuno, cuando cocina, cuando hace sus actividades cotidianas. Y básicamente, tenemos un equipo que se llama MoCAP, Captura y Movimiento, que nos permite capturar submilimétricamente las posiciones de una persona, haciendo un deporte, haciendo una danza, haciendo una actividad cotidiana, etcétera. Y con esto, empezamos a crear modelos para empezar a representar el movimiento humano. Hay lenguajes que ya lo hacen, pero no son tan precisos o tan susceptibles para ser, digamos, compilados y construidos dentro de un agente artificial. Entonces, básicamente, en esa línea, estamos creando modelos matemáticos reconociendo patrones de movimiento, repeticiones de los movimientos, cómo represento yo un golpe, etcétera. Entonces, todo eso va a ser posible trasladarlo al ámbito de los robots. Ahí tenemos al Instituto de Investigaciones Lingüísticas y uno dice, bueno, ¿qué hacen ellos en este proyecto? Básicamente, necesitamos un lenguaje formal, ellos tienen que escribir una gramática que nosotros podamos más adelante convertir de lo que leemos a estos símbolos abstractos. Entonces, realmente, hay una colaboración muy rica con ellos. Y finalmente, dado que ya estábamos generando ciertos movimientos humanos y animando esqueletitos que van a ser agentes, nos fuimos por el lado que a todos los ingenieros nos daban de vez en cuando los videojuegos. Entonces, dijimos, ¿por qué nosotros no creamos nuestros propios personajes? Los animamos y empezamos a crear algún tipo de interacción con ellos, porque podemos moverlos dado los datos que tenemos. Hicimos un proyecto también con Susan Campos que tenía que ver con la interacción humano-robot, cómo una bailarina interactuaba con un robot, cómo las personas perciben eso, si es arte o no es arte, etcétera. Para mí fue totalmente nuevo, digamos, yo veo en un área muy estructurada. Pensar estas ideas locas, por decirlo de una manera, fue bastante interesante y para algunos estudiantes también, creo que la mitad del grupo se salió del lado justo después del proyecto y la otra mitad, digamos que persistió. Y ahora tenemos un proyecto en el Instituto de Investigaciones y Ingeniería que tiene que ver con la creación desde la parte creativa de ciertos personajes con formas animales basadas en robots que vamos a poder controlar. Entonces realmente estamos creando un primer episodio, un episodio piloto de una pequeña serie, ¿verdad? Simplemente para demostrar las capacidades del laboratorio y cómo eso tiene que traer un montón de estudiantes de arte, de diseño digital, etcétera. Realmente estamos colaborando con ellos bastante. Esto es una pincelada de lo que hacemos, son 10 equipos, realmente les traje solo como 5. Y paso al segundo tema, ¿cuáles han sido las alianzas que hemos logrado? ¿Cuáles han sido las fortalezas? Bueno, este es un pequeño mapa, espero no haber olvidado a nadie. Estos son la gente con la que hemos colaborado, realmente aquí van a haber laboratorios tanto dentro de la misma escuela, por ejemplo este, el laboratorio de fotónica no lineal, tenemos un proyecto de espectroscopía óptica donde estamos tratando de reconocer patrones para detectar por ejemplo virus como el dengue, como el zika, etcétera. Ellos generan una fibra óptica con un láser, nosotros tomamos esos datos y los tratamos de procesar, etcétera. La escuela de ingeniería eléctrica nos ha dado mucho apoyo, espacio físico, horas de laboratorio, el posgrado, etcétera. Realmente ha sido un equipo enorme de personas, realmente esto no lo pudo haber logrado solo y yo creo que eso es algo importante a rescatar, como se mencionaba anteriormente, necesitamos realmente confiar en las personas, compartir, realmente pedir ayuda y realmente ofrecer uno también parte de lo que uno sabe para poder desarrollar proyectos. Hay gente también de otras universidades, tanto nacionales como internacionales. Y con respecto a las fortalezas, recalco muchísimo el trabajo en equipo, insisto, esto no lo puedo hacer solo, tiene que ser un equipo de personas que estén trabajando en el laboratorio. En este slide solo muestra un poquito menos de la mitad de los miembros del laboratorio, en estos momentos son como 86 de diferentes disciplinas, hay desde lingüistas, fisioterapeutas, ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, de informática, de escultura, de diseño pictórico, etcétera, son como 18 y básicamente de diferentes niveles, hay gente de doctorado, de maestría, de licenciatura, de bachillerato, estamos considerando gente de colegio, no sabemos cómo la U va a reaccionar con respecto a esto porque tiene que tener una tarjeta de acceso y la parte administrativa que es parte de las debilidades que menciono a continuación. Entonces realmente esto es lo que ha sido digamos el fuego del laboratorio, el combustible laboratorio. Otras fortalezas, la parte de transdisciplinaridad, sabían que las áreas aunque son muy amplias, pasamos de fútbol, fuimos a células, fuimos a movimientos humanos, fuimos, en realidad lo que estoy usando por dentro es lo que yo estudié afuera, reconocimiento de patrones, modelar matemáticamente, crear modelos de predicción, entonces realmente esa transdisciplinaridad, permitirme no quedarme en mi metro cuadrado y salir a otras áreas a entender el lenguaje a otras personas, es difícil a la vez pero es enriquecedor. Con la parte de micrología todo empezó con, no tenían donde hacer una exposición, les prestamos al auditorio de eléctrica y me quedé revisando correos y mientras estaban hablando por ahí pregunté algo en mi ignorancia, mira, ese modelo gaussiano, no sé qué, ah sí, ocupamos ayuda y me invitaron al proyecto y dos años después tenemos un FES, tres años después tenemos un proyecto MISIT y básicamente todo se dio así por la confianza entre las personas, esto es importante, no basta solo querer colaborar, hay que sentarse con la persona, tomarse un café u otra bebida de otro tipo para poder liberar digamos un poquillo, liberar un poco el estrés y hablar al respecto. La estructura de laboratorio en Alemania tuve la oportunidad de llevarme chascos culturales, los alemanes son especiales, si yo me topaba en el pasillo y un colega si no le tenía que decir nada del trabajo ni siquiera me molestaba en saludarlo, yo me acuerdo la primera semana ¿cómo le va Francisco Siguiles? ¿cómo le va? soy de Costa Rica ¿cómo le va? ¿qué está haciendo? le dice saludando a mis colegas no pierde el tiempo vaya a trabajar entonces era como volándome los dientes ¿qué está haciendo? eso lo hace en la casa y me regañaban por cualquier cosa que sea me regañaban pero bueno esa estructura digamos lo positivo de esa estructura tener una jerarquía de líderes de proyecto eso es lo que hacemos en el laboratorio se empodera a los estudiantes yo no soy el único que está a la cabeza de esos 80 y el resto eso sería imposible o sea realmente se escogen a las personas más líderes de los equipos y le dice Tommy usted va a liderar a estas 12 personas en este proyecto usted a estas otras 12 personas y dentro de esas 12 personas hay subproyectos donde tienen también un pequeño líder que se encargue de coordinar logísticamente de revisar los avances de los objetivos entonces esa estructura ha sido bastante positiva en el laboratorio después finalmente esto es de los estudiantes ¿verdad? el esfuerzo realmente la mayoría de los estudiantes están por la camiseta a honor eso es algo bueno y malo porque si uno les paga a las 5 se van para la casa si uno les paga uno los puede tener hasta las 9 de la noche que es lo que ocurre típicamente el compromiso de ellos porque ellos digan mi interés del proyecto yo quiero dedicarle mi tiempo libre a este proyecto porque me llama la atención me interesa el impacto que podría tener la sociedad etcétera esa motivación de los estudiantes de los jóvenes es algo que no deberíamos despreciar en absoluto a veces se toma en cuenta o se considera que el estudiante lo que quiere es pasar los cursos y todo lo contrario si usted le da un poquillo de presión aprieta tuercas y ellos dan mucho más de lo que uno esperaría y finalmente la responsabilidad se les explica que si van a participar de los proyectos tienen que quedarle 5 o 10 horas en el laboratorio y poder realmente llevar a cabo estos objetivos con respecto a debilidades ¿qué problema tenemos en el laboratorio? tenemos que estar capacitando a todas las personas porque se quedan un semestre se quedan un año y se van y era la persona que había sido capacitada para usar tal equipo entonces hay que volver a empezar de cero entonces tenemos siempre una institución un laboratorio que tiene que estar renovando esas capacitaciones con todo el personal cada semestre entonces todos los semestres en verano damos un taller o damos un curso para poder reactivar a todo este equipo y nos van quedando algunas personas durante un tiempo un año tal vez dos años y después hay que volver a empezar esa falta de permanencia digamos de mediano y largo plazo nos afecta bastante o sea nos hace ir avanzar un paso e ir medio paso hacia atrás cada vez entonces me gustaría encontrar algún mecanismo en el cual uno pueda quizás financiar a algunos de estos estudiantes porque igual que en computación que es lo que pasa se lo lleva Intel Hewlett Packard que está muy bien y resuelven su problema financiero pero el laboratorio se queda un poco escaso entonces cómo hacer para decirle vea yo no le puedo pagar ese millón y medio o ese millón le puedo pagar 600 mil pero usted va a hacer cosas chivas entonces la gente por lo menos ya los opese y decidirá si quedarse o no quedarse y finalmente bueno esto también es una pequeña queja tal vez no es culpa de la escuela misma pero me asignan demasiado poco tiempo para la coordinación yo tengo una hora a la semana para coordinar este laboratorio oficialmente de ahí hay que hacer magia hay que ser malabarista y tirar todo para arriba entonces de ahí hay que hacer realmente magia magia negra mucho café yo creo que los retos digamos es este apoyo financiero a estudiantes ahora resulta que hay un nuevo reglamento del CEP que si el estudiante no tiene un año de estar en el posgrado no se le puede pagar con un estudiante graduado aunque usted tenga los fondos para pagarle y yo digo como es posible o sea estamos impactando los estudiantes nuestro posgrado es de dos años garantizado usted se mete y en dos años o se queda o se gradúa y básicamente la mitad del tiempo no podemos nombrar a la mitad de nuestros estudiantes o sea realmente es una limitación que todavía no entiendo ya pedí digamos una explicación a don Álvaro para que me explique primero hasta que se pelear los tiempos docentes en particular en la escuela ingeniera eléctrica tenemos 30 plazas pero vamos 100 cursos por semestre si usted divide eso cada profesor tiene que dar entre 3 o 4 cursos más administración etcétera entonces ¿cuándo se hace todo esto? no a tiempo luego fomentar la transdisciplinaridad seguimos pensando tal vez en feudos ¿verdad? esto es mi área no se atreva usted a pasarse a mi área porque eso no es suya esos egoísmos que se mencionaban también adelante es una tontería los problemas complejos requieren esa mente abierta esas colaboraciones profundas y solo se dan con la confianza y finalmente estas trabas administrativas ¿verdad? que también en el BICIT voy a aprovechar para quejarme los presupuestos para becas empezaban este año pero mis estudiantes empezaron el posgrado del semestre anterior entonces como ya habían empezado no aplicaban dentro del rango y yo me puedo disparar en la cabeza porque el siguiente empieza en el 2018 y tampoco vamos a caber o sea son pequeños ajustes quizás yo no me estoy quejando en grande y tal vez no depende no se puede sincronizar con todo el mundo eso era lo que traía básicamente yo prefiero tal vez en la sección de preguntas aprovechar allá muchas gracias es un ambiente para quejarse y aprovechar creo que estrela me necesito algo para la cámara este ya se lo veo gracias gracias por favor muchas gracias primero que todo quiero agradecer a las personas que me han invitado y es un gran placer regresar a mi alma mater la Universidad de Costa Rica siempre en mi corazón y no sería lo que soy o lo bueno que soy sin la Universidad de Costa Rica muchas gracias y un placer estar aquí con tan selectos y recién conocidos compañeros y colegas creo que después de haber oído a los tres expositores anteriores mi charla puede ser muy breve puede decir nada más comparto sus opiniones los apoyo preguntas porque en realidad han cubierto mucho terreno mi nombre es Emanuel Fernández yo fungo ahora como decano de ingenierías en la ULA-CIT tengo nueve meses en ese puesto y nueve meses de haber regresado a Costa Rica yo me gradué en la Universidad de Costa Rica en 1983 salí a hacer posgrados a Estados Unidos y ahí me quedé y ahora estoy volviendo a conocer al país que yo creía que conocía muy bien especialmente a nivel de academia y de industria entonces primero que todo pues yo soy el nuevo acá ¿cómo están? ustedes saben más que yo en cuanto al entorno nacional yo aprendo de escuchar a estos colegas es un gran placer pero ojalá que algo de lo que yo pueda hacer y de lo que yo sé de mi experiencia pueda ser útil soy un tico que emigró pero logró regresar no fue fácil regresar ¿ok? eso es un tema para otra conversación este bachiller en ingeniería eléctrica en la UCR después la Universidad de Oklahoma donde saqué maestrías mi doctorado es de la Universidad de Tebas en Austin los numeritos mejor ni las hacen caso porque ya están muy antiguos y después mi experiencia académica antes de asumir el puesto que tengo fue en la Universidad de Arizona en Departamento de Systems and Industrial Engineering después hice una pasantía en Texas A&M durante un año sabático en Business Math después he tenido una colaboración a través de los años con la Universidad de Maryland los he visitado bastantes veces y la última posición a la cual me fui en el año 2000 y de la cual vengo acá a Costa Rica es en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computación de la Universidad de Cincinnati en Ohio mis áreas para ponerlo muy técnicamente es procesos de decisión estocásticos y investigación operativa matemática con todas las variaciones y aplicaciones que eso puede tener lo que me llevó a mí a irme de Costa Rica en el 83 después de obtener mi bachillerato que me decían mis amigos yo me acuerdo mira pero vas a terminar y vas a seguir estudiando que pereza verdad pero no vas a trabajar pero entonces yo lo que quería era aprender yo quería hacer investigación yo tenía ese deseo y busqué oportunidades y si me salieron no me fui con beca fueron oportunidades que me fueron saliendo de becas en las universidades norteamericanas y lo que me interesaba a mí era hacer investigación entonces eso es principalmente la dedicación y lo que le lleva a uno a después del doctorado en un país avanzado a dedicarse a la academia la oportunidad de como Francisco de poder hacer investigación me pidieron que hablara del concepto de innovación alianzas públicas y privadas debilidades y fortalezas retos de la academia lo voy a hacer con toda humildad dándole los 5 céntimos de conocimiento que puedo aportar en cuanto al concepto de innovación yo creo que tenemos expertos aquí que lo han dicho y lo pueden decir 20 mil veces mejor que yo este caso de innovación desde mi perspectiva me recuerda un caso muy célebre y me disculpan por la anécdota de un senador norteamericano que quería censurar muchas cosas porque eran pornográficas entonces le dijeron bueno y cuál es la definición de pornografía entonces lo que dijo fue bueno yo no puedo definir pornografía pero si me la enseñan la reconozco me parece que innovación es un poco de eso como el ejercicio que hizo David fue excelente es difícil a veces decir que es innovación y tal vez un cambio este un incremento de productividad de optimización no es innovación por sí misma pero va a generar va a tener un efecto dominó entonces tratando de hablarle a los miembros del coro de la iglesia verdad que ya saben todo este busqué y he buscado cotidianamente durante tiempos sin ser un experto cómo se define innovación cómo se puede definir innovación hay muchas personas muchas definiciones todas malas todas parciales todas buenas pero esta me llamó la atención porque me conduce a mi perspectiva de lo que es el trabajo de investigación y el trabajo de ingeniería conjunto con tecnología de información estas dos las dos fuentes que voy a citar son una compañía de consultoría y un consultor relativamente famoso como hay muchos los dos de Seattle Washington que por supuesto dado toda la presencia de Microsoft a través de muchas décadas ha hecho un organismo muy fuerte en lo que es innovación que Microsoft sea innovativo tal vez ese es otro punto de debate por supuesto Fresh Consulting innovación es algo fresco nuevo original o mejorado ahí ya estaría yo en contradicción en pelea con David que es el experto algo que crea valor porque para qué innovar si no tiene utilidad si no va a llevar a algo nuevo o algo útil tal vez mi perspectiva de de no experto en innovación como una definición como una disciplina en sí misma es más compartida con la visión de este otro esta otra fuente que cito Scott Berkham que dice innovación es cambio positivo y significativo ok cambio es un resultado es un producto algo que se hace puede ser un objeto puede ser un esquema puede ser un proceso puede ser una idea ok y eso me lleva entonces a lo que yo comúnmente uso con mis estudiantes de ingeniería y también meto aquí por supuesto a los ingenieros en software y en computación este que es ser ingeniero en general es usar el ingenio para crear cosas para buscar soluciones interesantes y viables a problemas y voy a tratar de enfatizar que cuando hablo de problemas y si hablo después de problemas no es solo algo que caos este vial en San José hacer un nuevo puente ok mejorar el puente de la platina no está como es eso que se ve en las pantallas no estamos reparando un puente estamos haciendo un puente bueno tal vez no es eso verdad tal vez es hacer algo radicalmente diferente pero entonces no es solo resolver problemas sino tal vez ver oportunidades o crear oportunidades de hacer algo totalmente diferente eso me gusta enfatizarlo que es algo que es totalmente claro para nosotros que tenemos una lengua romance pero es totalmente sorpresivo por ejemplo para las lenguas no romances porque en inglés engineer se asocia con el que conduce la locomotora y cuesta explicarles que no la esencia de ser ingeniero de ser creativo es usar el ingenio cosa inventada es al final a lo que llegamos algo que no existía y se hizo proceso una cosa nueva para hacer algo interesante o innovar valga la redundancia lo que ya el status quo de cómo se hacen las cosas algunas innovaciones interesantes por ejemplo los acueductos el acueducto de Cebolla muchos acueductos eso es innovación en su momento lo fue y si no es innovación si decimos bueno no es que ya caía agua había ríos nada más hicimos ríos artificiales bueno esto llevó a que gente a que la gente fuera más saludable más limpia se muriera menos y tal vez por ahí eso condujo al efecto dominó que hablo de que no es tal vez el asunto puntual de lo que estamos tratando pero los efectos que conducen innovación mucha gente se reunió en ciudades pudieron tener academias escuelas y eso llevó a cultura cosas maravillosas imagínense ustedes hace 150 años vamos a oír música del aire vamos a ver gente cantando bailando moviéndose y no va a estar ahí la gente simplemente una imagen telefonía vamos a poder comunicarnos todas las cosas eran asombrosas cuando yo era este muchacho y decidí estudiar ingeniería a mí esas cosas decían bueno eso es como magia hecha por la tecnología y eso era lo que me traía a mí de la telefonía algo innovador algo disruptivo en su momento pero pasamos a teléfonos inteligentes que ahora empodera a la gente para bien y para mal en muchos aspectos y el teléfono inteligente se puede ver como un paso más obvio pero por ejemplo el iPhone ¿qué es lo que se le da como crédito de innovador? el diseño la utilidad la facilidad de utilizarlo entonces no es solo la tecnología en la que avanza sino también cómo se utiliza cómo se hace el producto y pasamos por supuesto a cosas muy interesantes como ideas procesos paradigmas Amazon Uber Airbnb este todos esos están este prohibidos aquí en Costa Rica yo creo ¿verdad? tal vez este por supuesto hay barreras quería hablar de las barreras pero no lo voy a hacer eso yo creo que es parte del empoderamiento de nosotros como sociedad del conocimiento no crear barreras somos muy pequeñitos y muy ricos en conocimiento en recurso humano en educación pero somos chiquititos entonces no podemos crear barreras me parece que tenemos que integrarnos a la comunidad mundial una de las innovaciones o inventos como lo quieran llamar favoritos por su simpleza es desde mi perspectiva los post-it notes algo tan sencillo como eso y el que lo inventó era un este científico de 3M había trabajado toda su carrera haciendo cosas haciendo cosas haciendo cosas haciendo cosas todas útiles todas productivas para su compañía pero nada extremadamente innovador el señor era religioso iba a misa y quería tener los pasajes de la biblia que tenía que utilizar a mano entonces ponía papelitos se le caían se le metían los tenía que andar buscando y digo pucha tiene que haber alguna mejor manera para ponerle una señal a las páginas que yo necesito y ahora tenemos post-it notes este podríamos hablar de me gustaría en otra ocasión expandir en cuanto a retos que conllevan a innovación o que necesitan este proceso de innovación para buscar soluciones y aprovechar oportunidades este increíble pero ya estamos en el año 17 de este de este siglo cómo pasa el tiempo parece por lo menos para mí tal vez que ya estoy demasiado viejo por lo menos para mí me parece que fue ayer cuando estábamos el año 2000 va a cambiar el siglo qué barbaridad bueno este la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos en ese momento de hecho el presidente en ese momento de la Academia este con pensó y este editaron una un documento donde señalaban cuáles eran los grandes retos de este siglo ahí lo pueden leer lo pueden buscar en línea pero aquí hay muchas oportunidades por ejemplo algo que quería este señalar restaurar y mejorar la infraestructura urbana para mí si ustedes me dicen cuál es el problema más grande técnico de Costa Rica en este momento ingenieril de todo es el caos de la infraestructura todo lo vivimos todo lo sufrimos y eso nos atrasa este como país en muchos sectores de muchas de muchas maneras otro que quería señalar de los que se ponen acá a ver dónde está secure cyberspace seguridad en el ciberespacio ahora voy a mencionar algunas tecnologías algunas tendencias algunos nuevos paradigmas como internet of things etcétera todo eso depende de las tecnologías de la información que los hacen capaces que los los hacen reales pero todo tiene que comunicarse correctamente y ser seguro si no vean lo que pasó hace no mucho en toda la costa este de estados unidos que a través de los aparatos más baratos que hay que la gente utilizaba pero que están conectados se metieron y prácticamente trajeron abajo la red de internet a través de los elementos y los dispositivos más comunes menos seguros más baratos porque están abiertos ¿cómo hacer seguridad para todo eso? es un gran reto y es tal vez uno de los grandes retos de tecnología de la información todo esto a propósito tengo la buena fortuna ahora que regresé a Costa Rica de tener excelentes colegas y todo lo que les estoy diciendo tengo el gran placer y la buena fortuna de discutirlo y ser educado por mi buen colega Edwin Aguilar el decano de tecnología de la información de la ULACIT y toda una una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional en este ámbito él podría hablar mucho con mucha más despropiedad de cyber security etcétera pero quería compartir brevemente eso yo tampoco yo nunca estudié para salir a trabajar para un empleo y creo y creo que al menos Tomás habló de eso verdad que no hay que restringir la búsqueda del conocimiento y la educación personal únicamente con un objetivo de lo voy a hacer únicamente solo necesito el cartón para poder acceder a tal trabajo el que haga eso más rápido que tarde se va a encontrar sin trabajo y sin capacidad de aprender otra cosa y de acceder a otros trabajos pero a la vez creo que lo que es las ciencias de la información la ingeniería de computación ingeniería en general tiene una gran ventaja con respecto a otras áreas lo empoderan a uno para acceder a un nivel económico suficiente para tener la libertad de seguir aprendiendo de vivir cómodamente y históricamente ha sido una manera de dinamismo y movimiento social por ejemplo ahora en mi nueva posición en la ULA-SIT es la primera vez que yo estoy asociado con una universidad privada y ahí mismo veo cómo se le da oportunidad y ayuda económica a gente de poblaciones con desventajas igual que lo fui yo yo soy un producto del bienestar que habló David de lo que construimos en esta sociedad costarricense y que es nuestra responsabilidad mantener mis padres ni tenían plata ni habían terminado la secundaria pero me decían usted quiere estudiar adelante siga bueno esto es más de lo de lo mismo son carreras que se necesitan esto es de la prensa libre propiamente para Costa Rica 2015 pero ahí están bien representadas las áreas de tecnología de la información y otras áreas de ingenierías alianzas públicas privadas debilidades fortalezas ¿qué les puedo decir? mi opinión hasta ahora yo soy recuerden yo soy el nuevo acá viví 33 años fuera de Costa Rica pensé que estaba totalmente conectado cuando uno viene aquí dice todo lo que han hecho ¿qué país más carga? ¿qué lindo? como dice lo primero la impresión más linda es la resume muy bien Tomás es un país laboratorio hoy dentro de una semana etcétera puedo tener la oportunidad de estar con ustedes volver a hablar con Tomás reunirnos llamarlo hacer una cita para tres días cuatro días lo que sea pero pronto y nos vemos para almorzar y para discutir problemas eso no se da en otros países y si son países pequeños relativamente como Costa Rica no va a haber la riqueza de recursos humanos pero en mi opinión hasta ahora viéndolo un poco objetivamente con una persona que ha estado en el extranjero por mucho tiempo primero excelente nivel de profesionales aquí se encuentran profesionales de primer rango ok como dice en inglés bar none sin ninguna discusión es abundante sorpresivamente abundante a nivel que yo llamo fundamental a nivel de ingenieros a nivel de científicos de la computación y también a nivel avanzado los que saben de big data los que saben de cyber security etc es más frugal por supuesto a nivel especialista internacional ¿qué es nivel especialista internacional? bueno yo creo que aquí tenemos dos ejemplos este Francisco ya nos habló de todo lo que ha hecho a su temprana edad aún más más elogio y más merecido ¿verdad? el honor de todo lo que has hecho pero es cuando uno llega a trabajar en problemas y uno sabe tanto como saben otras personas en cualquier otro lado del mundo ¿se necesita más de eso? por supuesto ¿puede el medio ambiente apoyar y sostener ese contenido de riqueza humana? creo que sí simplemente es romper barreras de instituciones apoyar financieramente o con tiempo en las instituciones que los acogen pero creo que sí se necesita más de eso por ejemplo como decía Francisco si uno va a Alemania si va a Estados Unidos a las universidades en las que yo estaba yo tenía en mi laboratorio dos o tres o cuatro doctores que estaban haciendo estudios doctorales otros de maestría y algunos de bachillerato más bien cuando están haciendo investigación a nivel avanzado llegan los muchachos a decir ¿puedo hacer ese laboratorio? y muchas veces dicen no porque hay que gastar mucho tiempo entrenándolos y se van a ir rápido mucha gente solo quiere poder obtener o poder acceder a los que van a hacer maestría y continuar a doctorado el nivel privado lidera las alianzas un ejemplo es la cámara de industria de Costa Rica es una alianza excelente funciona hacen cosas se hablan entre ellos se odian tal vez comercialmente pero se hablan entre ellos y eso lleva a colaboración eso lleva a que si hacemos algo en conjunto todos vamos a ganar ¿cómo cuesta aprender eso? Costa Rica también tiene la ventaja de que una facilidad de interacción a nivel personal como ya lo mencioné como lo han mencionado otros pero todavía siento fuertemente y esto es mi opinión personal pero es muy sentida que los esfuerzos están atomizados están separados a nivel de investigación y desarrollo en las diferentes instituciones hay muchas barreras hay muchos muros ¿qué se puede hacer? yo creo que lo mejor que se puede hacer es primero entre los investigadores darse cuenta que somos investigadores somos personas que queremos resolver y hacer cosas resolver problemas de hacer cosas y hablarnos entre nosotros y ver cómo podemos colaborar si buscamos formas de colaborar y mostramos necesidades mostramos productos o lo hacemos a pesar de las barreras eso ya va cambiando la cultura ¿es muy costoso? tal vez sí pero hay que hacerlo hay dominios con barreras fuertes a nivel de las diferentes instituciones eso lo he sentido en los nueve meses que he estado interactuando acá con mis colegas de industria y academia pocos incentivos para producir o para cambiar la mayoría de nuestros colegas tal vez no tienen el interés de hacer todo lo que está haciendo Francisco y tratar de trabajar con 80 estudiantes ¿para qué? entonces hay que buscar incentivos para ayudar a las personas que quieren hacer eso también creo que hay muchos protagonistas hay gente muy inteligente hay organismos muy interesantes muy lúcidos muy doctos pero me parece que a veces tal vez hay muchos protagonistas muchos actores y a la vez como digo tienen que colaborar tienen que trabajar entre ellos parques industriales me he quedado sorprendido que casi todo el mundo tiene parques industriales el número para mí es sorprendente dado el tamaño de Costa Rica a esto lo llamo los parques industriales académicos ¿verdad? por ejemplo y me excuso por usar los logos si alguna persona cree que es indebido no estoy promocionando a ningún organismo en particular simplemente mi opinión hasta ahora lo que yo he experimentado la cámara de industrias de Costa Rica al regreso voy a una conferencia de industria 4.0 organizado por la cámara de industrias cuando ya había hablado por teléfono con uno de los expositores cuando lo veo me dice yo te conozco si fuimos compañeros en la universidad entonces esos reencuentros fortuitos son muy enriquecedores y veo que hay gente que ha estado trabajando para hacer las cosas más interesantes y hacer cosas buenas aquí a nivel de innovación y a nivel de progresar como país en general está el comité de innovación liderado por mi buen amigo reencontrado Ronald Bolaños también de la UCR y fue profesor en el TEC y que es lo que es ese foro que es lo que es el comité de innovación es un foro de comunicación hay gente de la UNA hay gente de la UCR hay gente del TEC de diferentes industrias de diferentes organismos cómo hablamos cómo empezamos a colaborar para hacer las cosas mejor no atómicamente no separadamente por ejemplo y para dar una visión de mi experiencia en el tiempo que pasé afuera creo que se necesita organizar temas extra institución interdisciplinarios que tal vez tienen que focalizarse en ciertos clusters temas de investigación o problemas y eso me recuerda los diferentes proyectos o formas en que cada institución atacó el reto que ustedes le dieron esto facilita la comunicación hay que facilitar la comunicación dar incentivos dar recursos recursos a veces básicos vean Estados Unidos tampoco es que regala la plata mis profesores me contaban de los viejos buenos tiempos de investigación en Estados Unidos en los setentas y esto se los digo porque a mí me lo dijeron en forma risible verdad pero no muy lejos de la realidad decían es que la Fundación Nacional de Ciencias el equivalente digamos del misil tenía tanto tiempo tanta plata en ese tiempo que uno llegaba estornudaban una servilleta lo firmaba lo mandaba y le daban fondos para hacer investigación bueno todo va cambiando pero por ejemplo ahora en las realidades que yo viví este había cierto dinero que era para proyectos específicos o para haga lo que usted quiera y no era mucho eran 50 mil dólares bueno en dimensiones ¿verdad? allá 50 mil dólares al año pero esos 50 mil dólares para haga lo que usted quiera ¿qué le permitieron hacer? seguir idea loca aventurarse tomar riesgos un ejemplo de clusters de industria que ayuda que trabaja con la academia para que ustedes lo investiguen en su tiempo es el Semiconductor Research Corporation yo tuve el gusto de trabajar con ellos no es fácil hay que ganarse hay que trabajar hay que salir ir a hablar con los participantes de la industria con los otros participantes de otras instituciones ver cuáles son los problemas ver cómo uno puede aportar hacer cosas diferentes a lo que uno está haciendo y eso lleva a cosas interesantes este es un título de un artículo de investigación que publiqué junto con mis colegas ya viejito del 2010 pero fue financiado por el Semiconductor Research Corporation sin ese apoyo sin ese clúster de industrias que facilitaba la colaboración y que colaboráramos nunca hubiera llegado a esto con eso pude mandarle a decir a la gente de la Universidad de Costa Rica ¿tienen algún buen muchacho que me manden para doctorado? fulano de tal venga yo le pago todo hizo el doctorado ahora es un analista de investigación operativa para American Airlines en Dallas nos regresó pero tengo por ejemplo acá colaboración que no se hubiera dado de otra manera este era otro estudiante de la Universidad de Maryland él y él Michael Foo y Steve Marcus colegas de la Universidad de Maryland después hay gente de Intel y gente del arquienemigo de Intel Advanced Micro Devices es les aseguro el único paper publicado en la literatura abierta en que va a encontrar colaboración entre esos dos y ahí está ahora esas son cosas bonitas ¿por qué? nos llevó a colaborar a hacer cosas que no pensábamos hacer y que fueron útiles al final esto fue implementado tanto en Advanced Micro Devices como en Intel retos mi humilde opinión hasta ahora retos a nivel de país dar oportunidades a toda la población avanzamos juntos o fallamos ya estoy cansado de oír cómo marginan a ciertas poblaciones que no pertenecen a Costa Rica o que no son este los que deben llegar a tales puestos eso ya es con eso simplemente retrocedemos dejamos de ser la Costa Rica que nos ha llevado a un nivel económico y de educación que hemos del cual nos hemos beneficiado nosotros avanzamos juntos o fallamos no les estoy diciendo cómo no les estoy dando específicos pero es algo que ha sido una opinión muy fuerte que me ha nacido o que ha crecido en mí en estos meses también veo que es muy necesario crear mecanismos de colaboración y comunicación vernos esto este foro acá es excelente me permite conocer a Francisco ya tenía el gusto de conocer a David y a Tomás pero sin este foro tal vez nunca hubiéramos tenido tiempo de venir y conocernos una cosa muy importante que yo quiero promover o que quiero este eh abogar a favor de eso es colaborar y tener foros a nivel internacional es muy importante que no solo nos quedemos aquí a nivel nacional que no solo vayamos al congreso de Bogotá o al congreso de Tegucigalpa sino foros más importantes ¿por qué? entonces ahí vamos a hacer esas conexiones con gente que tiene problemas interesantes que tiene retos y que tiene conocimiento a nivel experto de otros países una pequeña contribución y algo de lo que yo estoy hablando es por ejemplo esta conferencia que yo logré traer aquí a Costa Rica aun cuando está en Estados Unidos pero la organizamos aquí en Costa Rica Institute for Operations Research and Management Science Applied Probability Society 200 más de 250 investigadores de primer nivel de todo lado vieron como me costó hacer lazos con la comunidad nacional para que asistieran para que supieran de eso gracias que tengo todavía buenos contactos con la UCR y buenos contactos también con el TEC que ellos me apoyaron y ellos participaron pero es muy difícil que se logre comunicar o al menos en ese tiempo cosas así retos a nivel global adáptense o perecen nadie se puede quedar creditito feliz de la vida bueno tal vez los que estamos ya vislumbrando el retiro podemos creer que lo podemos hacer pero no si nos sentimos muy cómodos después todo se viene todo colapsa y estamos mal todos adáptense o perecen todo tienen tienen que aprender para cambiar tienen que educarse para y tenemos que educar a nuestros este a nuestras generaciones que están en formación para que sigan aprendiendo no crear barreras son muy pequeñitos para crear barreras Adriano trató de hacer la barrera ahí está como un monumento histórico arqueológico en el norte de que es el sur de Escocia o el norte de Inglaterra por ahí este tenemos la gran muralla china los mongoles este tuvieron un gran placer en demostrar de que era permeable otras personas en otros lados están hablando de barreras y muros eso no funciona nosotros no podemos pensar en eso pero a la vez tenemos que posicionarnos para que las tendencias internacionales también sustenten nuestro bienestar nacional hay nuevas realidades que no podemos escapar y que tenemos que aceptar y que tenemos que adaptar mi este mantra y en estas yo podría expandirme pero no quiero porque son las técnicas pero podríamos hablar por horas tener workshops talleres únicamente de cada uno de esos temas el tema ahora es integración y eso me trae al tema de tecnología de la información si ustedes quieren ser formar excelentes programadores yo creo que eso va a pasar a nivel de secundaria de colegio técnico porque ahora lo que se necesita es personas que pueden integrar como está formando en inventoría y en fundación Costa Rica para innovación Tomás gente que sepa integrar porque ahora todo está integrado yo soy una persona como Francisco de algoritmos pero cuando trabajé en esos proyectos con Intel y con las micro devices yo decía ok que chiva aquí tengo el algoritmo matemático puedo probar que la solución es buena etcétera etcétera herramientas hago toda esa codificación cómo se comunican entre sí diferentes comunicaciones sin hablar de sensores y todo eso integración y eso me llama a Internet of Things el Internet de las cosas tal vez soy muy viejo no quiero me da un poco de terror de que todo esté integrado creo que vi demasiadas veces Terminator donde Skynet ¿verdad? se apodera de todo pero es una realidad o sea ahora hasta las refrigeradoras tienen comunicación e inteligencia bueno hay que aceptarlo hay que utilizarlo hay que asegurarlo la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial todo este va a estar integrado todo va a estar automatizado y para brincar al final mi mantra mi segundo mantra es automatice 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 eso es lo que ahora es la tendencia de todo Cognitive Robotics yo estoy más en Bayesian Robotics este robótica integración automatización datos algoritmos actuador y un ciclo y todo integrado este un reto especial para Costa Rica a nivel global pero para Costa Rica somos un país verde bueno vivámoslo cuántas compañías de reciclaje conocemos cuántas veces reciclan en su comunidad a dónde va todo eso hoy en la tarde van a estar hablando en la ULACIT organizado por la Facultad de Ingeniería y Tecnología de Información tres ingenieros que participan por su activismo social por su voluntariado en la comunidad que se llama Amigos del Río Torres y ellos como ciudadanos se han dado el autoempoderamiento de limpiar el Río Torres para el año 26 2026 un gran reto pero si somos un país verde todo tiene que llevar a ingeniería etcétera actividades verdes y nada más quería les pongo acá dos temas que hemos desarrollado en la ULACIT energía limpias la cuarta revolución industrial que tocan temas afines a eso y por último por último este mi mayor logro si puedo hacerlo en esta posición en este momento como profesional sería lograr ayudar a convertirme en un gentil vestigio del pasado en el siguiente sentido y ya lo hemos dicho ya lo han dicho mis colegas Francisco Tomás David Emanuel ¿por qué? ¿a dónde están las mujeres? ¿por qué no empoderamos a las mujeres? si ustedes me dicen ¿cuál sería mi reto personal como profesional académico en ingenierías en STEM en tecnología sería ayudar a darles verdadero empoderamiento a las mujeres científicas e ingenieras yo vengo de 30 años de academia en Estados Unidos las este en la facultad digamos en la escuela de ingeniería eléctrica de computación recibíamos digamos 120 150 estudiantes cada año 5% eran mujeres ¿cómo hacemos para mejorar eso? aquí en Costa Rica no es tan este agudo eso excepto en tecnología de la información de acuerdo a mi este experiencia hasta el momento pero ¿cómo lo hacemos? un paso a paso pequeñas contribuciones una manera en que yo este quiero contribuir de manera inmediata es en la universidad en la ULACID es ayudar a crear un este capítulo asociado con una red global la sociedad de mujeres ingenieros lo conozco desde mi esta experiencia pasada este funciona le da empoderamiento le da acompañamiento se sienten que son como lo dice acá mujeres ingenieras algo que me gusta mucho esta sociedad es que no dice sociedad de mujeres en ingeniería no mujeres ingenieras empoderadas entonces si ese fuera un reto global por supuesto creo que es crucial para nuestro país si vamos a seguir teniendo una gentil sociedad como la hemos tenido hasta ahora muchas gracias muchas gracias a todos los expositores los invito a que pasen a la mesa para pasar a que en dos minutitos nos hagan un cierre una conclusión para que nos mencionen las oportunidades de mejora que tiene el país para propiciar un mayor impacto de la innovación tecnológica precisamente en Costa Rica ya vimos todos los retos que ustedes nos pudieron presentar pero quisiéramos que nos hablen sobre las oportunidades de mejora del país al mismo tiempo que les pedimos a los que tengan alguna pregunta que la vayan escribiendo en el papel y el personal de ProSIC va a pasar por las filas para recogerlas y hacerlas llegar entonces empezamos con Don Tomás Muchas gracias de verdad buenas presentaciones yo creo que bueno él tiene un buen contacto con el MISI y lo que es bueno en un sentido es que es David que ha estado activando digamos esos enlaces con las diferentes organizaciones que depende de un individuo y es el esfuerzo de David eso no es es nocivo y es positivo a la vez es nocivo en el sentido que si se va a David quedamos mal pero es positivo porque es que efectivamente son los individuos los que ejecutan los cambios no esperemos que su rol en el sentido que no lo haga yo quiero decir por ejemplo que con Francisco siempre me ha intrigado muchísimo lo que hace Francisco nos conocimos en un evento de matemática de Wolfram pero me encantaría tener acceso a lo que hace o colaborar con Francisco y es eso lo que tenemos que buscar la manera porque la UCL se ha cerrado mucho y cuesta entonces hacer colaboraciones con entes externos y creo que eso lo podemos mejorar porque definitivamente lo que están haciendo es maravilloso grandioso y tiene un impacto importante igual me parece trascendental tal vez que una universidad privada tenga una persona como Manuel las universidades privadas son una fuerza educativa del país tenemos hay que hay que hay que hay que mejorar tienen una distorsión se está dañando el micrófono definitivamente hay que hay que mejorarlas en el sentido de que no queremos universidades de garaje queremos buenas universidades para las universidades privadas tienen que crear facultad no pueden seguir siendo universidades como profesorado que no se ve que está escondido que uno no sabe quiénes son tiene que haber facultad y tiene que de alguna manera facilitar la conexión con investigación es decir porque si nos vamos a transformar en universidades que aprendemos haciendo que somos productores entonces tiene que haber elementos pueden ser de corto plazo dentro de las universidades entonces en fin yo creo que la muestra aquí y gracias a ProSIC en realidad por hacer este evento es que en las tecnologías de información y en la tecnología digital y en las nuevas tecnologías de computación en este momento estamos igualados a cualquier país del mundo tenemos capacidad intelectual tenemos capacidad incluso ya por suerte esos robots que tiene ahora Francisco que no es que son regalados ¿verdad? pero tener un robot humanoide por no sé cuesta como 10 mil dólares una cosa así ¿verdad? tener un robot humanoide por 10 mil dólares en el 88 que yo entré a la universidad era imposible ¿verdad? un robot humanoide costaba 2 millones de dólares 3 millones de dólares entonces esa tecnología que se ha abaratado no significa que nosotros hacemos cosas baratas no es que y le digo mucho a los estudiantes no sé un terabyte de memoria es igual hoy a lo que fue en los años 80 o sea nuestra capacidad de trabajar con un terabyte sigue siendo la misma la diferencia ahora es que nosotros también podemos trabajar con un terabyte en los 80 nosotros no podemos trabajar con un terabyte de información porque costaba millones de millones de dólares entonces gracias al ProSIC y creo que este es un avance digamos para ver cómo ahora hacemos mecanismos un poco más ágiles para comunicarnos con universidades y con la visita buenísimo bueno y muchísimas gracias por la atención por el tiempo que hemos estado juntos y de ahí siempre es un privilegio compartir con personas como Tomás Francisco y Emanuel como hemos estado hablando mucho de tecnologías digitales tal vez quisiera terminar con una analogía que viene de ese mundo y que se relaciona a lo que yo siento que necesitamos en nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación y es la diferenciación entre el hardware y el software ¿verdad? el hardware es el aparato ¿verdad? y el software es realmente cómo lo programas para que eso valga lo que quieras y en nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación tenemos una serie de instituciones ¿verdad? que son como ese hardware tenemos las personas ahí pero yo creo que tal vez el elemento común de las cuatro presentaciones que han escuchado hoy es cómo le hacemos un upgrade al software ¿verdad? cómo realmente cambiamos la cultura de cómo las personas ya sea en la academia ya sea público-privado o en la sociedad civil el sector privado el gobierno ¿cómo logramos que haya un cambio en la mentalidad acerca de cómo colaborar cómo enfocarse en enfoques más descentralizados? y eso se logra a través de mucho de lo que decían bebidas selectas diferentes café lo que quieran té exactamente sacar el rato para conocerse sacar el rato para confiar y experimentar en conjunto entonces hagámoslo más y bueno a los que comparten esta mesa conmigo un agradecimiento por su tiempo y una oferta de colaborar y seguir colaborando en lo que sea igual a todos los que están en la audiencia muchas gracias bueno gracias por la atención a la audiencia gracias por la invitación del ProSIC y a los colegas también realmente uno aprende muchísimo todos los días de las presentaciones y de las ideas de los demás yo quería rescatar esto del software en realidad como mencionaba Tomás el software es relativamente sencillo implementar en un país como Costa Rica si se tiene un buen nivel educativo un buen nivel de inglés realmente sencillo comparativamente a propuestas más complejas entonces lo que se ocupa es tal vez un buen cerebro muchas tazas de café y listo el callo se hace solo en los dedos cerveza cerveza yo creo que el software en ese sentido es algo a lo que el país debería apostar luego lo otro con mujeres en ingeniería creo que eso es un esfuerzo que hay que hacer realmente intensivo nosotros realmente en el laboratorio tenemos en este momento si no me equivoco 16 mujeres y ha sido así como recolectadas así las hemos buscado y les hemos dicho venga que es lo que quieren el laboratorio para que se quede ahora el 7 aprovecho para hacer un anuncio el 7, 8 y 9 de marzo tenemos la visita de varias colegialas de colegios científicos de las zonas rurales al laboratorio vamos a hacer una demostración de como los dos juegan juntos de como se hace captura y movimientos un trabajo colaborativo con el CEPIA con la IEEE la parte de WID Women in Engineering etcétera yo creo que hay espacios en la universidad que sería buenísimo que todos nos enteraran y que vayan y nos ayuden y lo bonito es que están a cargo las mujeres de laboratorio yo ni me aparezco por ahí ellas se van a encargar y van a presentar y la idea es que las mujeres no convencer a más sino que digan las que se metieron y les gusta realmente se puede y lo lograron ellas y ver un ejemplo ahí y lo otro la idea con la que quiero terminar es la palabra resiliencia o resiliencia tal vez es rasparse las rodillas levantarse sacudirse volver a caminar volverse a caer volverse a raspar volverse a levantar o sea seguir intentando uno tiene que mandar mil propuestas 999 garantizados van a fallar y una quizás pegue entonces realmente es tener esta capacidad de no tener miedo de animarse y darle y darle si no funciona por aquí funciona por acá y si no por acá y si no por otra manera dormir bastante descansar meditar y volver a intentarlo al día siguiente o sea yo creo que tenemos que tener esa capacidad esa fortaleza de carácter de espíritu y que los estudiantes lo aprendan y que no se rindan nunca gracias bueno primero que todo agradecer a PROSIC por este foro y por invitarme estas son las oportunidades excelentes para compartir intereses compartir visiones aprender que es lo principal que debemos tener todos muchas gracias a los colegas conferencistas siempre que converso con ustedes mi mente y mi espíritu se expanden muchas gracias y por tanto creo que tomando retomando lo que se ha dicho algo que hay que hacer con estos foros y con más actividades similares y estar crear conciencia de esa necesidad es de que necesitamos apoyar necesitamos este promocionar y divulgar las actividades de los Tomases de los Franciscos lo que está haciendo este David en el MISIR porque si no se queda en una comunidad pequeña entonces no se expande a una comunidad grande donde se podrían hacer colaboraciones más importantes y se podrían crear nuevos enlaces creo que es también fundamental y Costa Rica sí sé que ha hecho esfuerzos al respecto y ha logrado cosas muy importantes pero necesitamos más Tomases necesitamos más David necesitamos más Franciscos por ejemplo la universidad donde yo sé que mi doctorado trabajé con dos profesores guías que eran dos doctores todos muy reconocidos especialistas cada uno bien reconocidos a nivel internacional en su área eran dos de 70 o 80 profesores solo en el departamento de ingeniería eléctrica y computación no necesitamos llegar a eso tal vez no llegamos pero Francisco si hubiera dos Francisco más las cosas que harían en tu laboratorio y colaborando y entonces se necesitan hacer esos clústeres de conocimientos fomentarlos ayudarlos porque si no en algún momento toda persona se va a quemar no va a poder ser tan efectivo si está trabajando aisladamente si está trabajando solo si está tratando por más resilient que sea todos tenemos nuestros límites entonces primero yo creo que hay que divulgar los logros promocionar esas actividades darles un crédito y por lo tanto que la sociedad y los organismos lleguen a apoyarles y las instituciones por supuesto muchísimas gracias si alguno tiene alguna consulta nos la puede hacer llegar bueno esta va directamente a David la Dirección General de Aviación Civil está por emitir una regulación para drones que haría económicamente y operativamente imposible que emprendedores y pymes hagan innovación en drones ¿está al tanto el MISID y qué opinan los demás panelistas? si es interesante esta pregunta como que lo que revela es que el gobierno es una entidad muy grande y que tiene una serie de subdivisiones inclusive a lo interno del gobierno como ocurre en una empresa grande hay intereses que entran en conflicto ¿verdad? desde la perspectiva del MISID y la Dirección de Innovación medidas de ese tipo no tienen ningún sentido desde la perspectiva de aviación civil que lo que le interesa es asegurar la seguridad de los vuelos y cómo distribuir el espacio aéreo pues hay una preocupación válida ¿verdad? que se tiene que de alguna manera atender entonces yo creo que lo importante es cómo generar espacios para que esas dos perspectivas puedan entrar en contacto y que ojalá en vez de jugar un juego de cero suma ¿verdad? donde hay un ganado y un perdedor se puedan llegar a acuerdos donde se logran proteger ambos intereses ¿verdad? entonces esa es la visión que yo tengo y sí el MISID sí está enterado de esa situación y ojalá que se puedan ir abriendo esos espacios no sé si algún otro panelista tiene una opinión sí bueno en estas cosas tecnológicas nos va a pasar una y otra vez el caso de los drones es uno de tantos que van a suceder si hay un problema en que nosotros asumimos muchas de las regulaciones que existen para otros países simplemente porque las tienen en otros países los problemas de drones aquí no van a ser los mismos que en Estados Unidos claramente pero sí es la ciudadanía los actores los que tienen que garantizar de que no se elegir de forma arbitraria como dice David si nadie participa si nadie defiende otras posibilidades de uso de drones que son mucho más interesantes en Costa Rica simplemente se va a proceder y se va a hacer una legislación que yo diría que ni siquiera se preocupen tanto la vamos a violar 20 mil veces en el país a mí no me preocupa lo digo abiertamente voy a estar en contra de la ley porque voy a estar trabajando con drones y cuando tenga problemas los enfrentaría ese es el riesgo que yo asumo si no no podemos avanzar en un momento que tenga un resultado contundente es más fácil convencer por qué debe cambiar X,Y,Z la legislación no tenemos que me acuerdo algo de food trucks que alguien quería poner food trucks y que no lo hacía porque el ministerio no le da permiso es que póngase a vender en el food truck y cuando llegue la policía sacaron se va y espera que se vayan y se vuelvan a montar porque nunca va a cambiar la legislación me explico no va a cambiar no se hacen las leyes para que ocurra algo nuevo ocurre algo nuevo y aparecen las leyes para regular lo que es muy diferente movimiento de no violencia al estilo Gandhi si exactamente tal vez de hecho la regla echa la excepción como dice Tomás realmente lo que hay que hacer es demostrar que hay un caso de uso que si sirve tal vez algo bastante drástico no se llevar un medicamento a un niño que está muriendo en una zona rural y puña si el gobierno se opone a eso en que país estamos el mismo gobierno está haciendo eso inclusive el mismo gobierno está haciendo eso bueno yo creo que regular si es necesario mientras nos fixe y creo que en este caso poner estas cosas tajantes que simplemente no me interesa toda actividad interesante pues es ya poner los bravos a la talud antes de que la criatura crezca verdad pero en cuanto a remuneración creo que todo tiene que ir desenvolviéndose con ayuda de las tecnologías de información la integración y la automatización en estos campos creo que los drones y todos los vehículos autónomos he trabajado tengo estudiantes que se grabaron conmigo que están siendo protagonistas al respecto y es una de las cosas más interesantes si recuerdan algo que puse una diapositiva es automatice 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 por ejemplo me gustaría preguntarles ¿qué es lo más interesante que saben ustedes que ha hecho Uber recientemente? Correcto comprar a Otto comprar una compañía Otto que es de vehículos autónomos y claro regulaciones ¿qué sociedad tal vez más regulada que la de California? entonces Google Uber no lo pudo hacer los ensayos en las carreteras de California porque no le permitían las regulaciones pero encontraron alguien que los apoyaba y se fueron a Colorado y entonces hace poco tal vez para hacerlo más dramático y para hacerlo más atractivo con el impacto comercial un camión cargado de cervezas manejó autónomamente 50 kilómetros 50 millas entonces esas son las cosas donde poco a poco si hay una regla se demuestra que se puede llevar y se va educando y se va progresando la última consulta va dirigida a todos los panelistas ¿consideran muy pobre la colaboración Academia Industria para la Investigación e Innovación? Sí la respuesta sí existen varias razones y es un tema de foro de discusión largo y tendido lo que sí quiero recalcar es que todos conocemos Microsoft ¿verdad? todos conocemos Google todos conocemos Apple y siempre lo digo Steve Jobs vendría manzana manzana de verdad si no hubiera sido por la investigación académica la computación no viene de la industria la computación viene de incluso investigación bastante profunda y teórica Alan Turing y toda esta gente es decir es necesario para hacer tecnologías o conocimientos coyunturales que generan no un emprendimiento sino cientos de emprendimientos se necesita la investigación profunda rigurosa y dura eso es inevitable lo que pasa es que nosotros vemos Silicon Valley ahora Silicon Valley empezó en 1945 y claro vemos lo radiante de Silicon Valley hoy señores Silicon Valley empezó en 1945 con una inversión de 5 billones de dólares del gobierno americano para empresas para universidades como Stanford y MIT 5 billones de dólares es un montón de plata y con una orientación a defensa militar eso no lo vamos a hacer aquí entonces a lo que voy la universidad tiene que hacer investigación hay diferentes tipos de investigación por supuesto la verdad que es muy muy pura muy básica muy amplia que tiene implicaciones a largo plazo pero tenemos que hacerla también hay investigaciones con un poco más tácticas que tienen resultados más inmediatos que pueden ser aplicables que pueden ser desarrollados como un negocio y eso pasaba en Norteamérica también Google es un caso de eso ahora son estudiantes que para su doctorado trabajaron en un algoritmo de búsqueda eso también tiene que suceder aquí pero lo que falla yo creo son los mecanismos para lograr esa facilidad de conexión para desarrollar esa investigación mucho más largo como le decía Francisco yo fui bueno no dijo que yo fui profesor aquí pero yo fui profesor aquí en la universidad de Costa Rica en medio tiempo en propiedad y renuncié a mi plaza porque primero no se puede ser investigador de medio tiempo tal vez se puede ser amante de medio tiempo pero no investigador de medio tiempo es imposible porque la carga académica o sea en el momento que está dando cursos y cursos y cursos y es que yo no investigo de 2 a 3 y de 3 a 5 de clase ¿me explico? entonces hay también una imposibilidad incluso a mí me pasó yo te registré una investigación por dar un ejemplo y me aburrió o sea dije esta investigación está bostezo o sea no me interesa pero yo la registré en la diserctoría y me puse a hacer otras cosas de matemática o sea nada que ver al final hay que no importa si hice o no hice algo hay que hacer un informe de la investigación que hice si yo no trabajé en eso yo era una gran regañada ¿verdad? pero si yo soy investigador yo quiero investigar hoy A y mañana B indiferentemente y así se hace en otras universidades esas trabas hay que mejorarlas ¿verdad? para que personas como Francisco y sus grupos de estudiantes investigadores puedan publicar y desarrollar y generar un gran nivel de conocimiento por el cual se pueda trabajar es decir tiene que estar publicado de una u otra manera para que otros puedan tomar ese conocimiento y transformarlo seguirlo transformando modificarlo contrastarlo etcétera etcétera si no sucede eso tampoco podemos avanzar entonces y estoy en desacuerdo Manuel más tomases en el planeta por favor no si yo creo que definitivamente se puede mejorar mucho en este tema mucho de la discusión acerca del vínculo universidad empresa temas de innovación de base tecnológica se orienta alrededor del tema de la transferencia tecnológica y yo siento que tal vez parte del problema es que ese es un paradigma que ya no nos sirve que es mejor pensar en un paradigma de co-creación donde realmente estamos hablando más de modelos de innovación abierta de cómo personas que tienen el talento por ejemplo que tiene Francisco puedan juntarse con personas que no están en la universidad unos en la empresa otros en la sociedad civil personas del gobierno y cómo esos grupos pueden desde el inicio de definir problemas que valen la pena resolver y después traer las destrezas que tienen en conjunto de manera colaborativa para comenzar a resolverlas y una parte súper importante de eso es la parte de investigación y generar y aprovechar conocimiento entonces sí creo que a veces las entidades que tal vez tienen el mayor potencial para contribuir conocimiento en Costa Rica están institucionalmente un poco como que rezagados en ese paradigma anterior y parte del trabajo que estamos tratando de hacer nosotros en conjunto con las universidades es explorar nuevos modelos nuevas maneras de hacerlo donde tal vez las fuerzas del emprendimiento a lo interno de las universidades puedan ser puedan jugar un rol mucho más predominante en asegurar que estos modelos de co-creación ocurran y en ese sentido realmente hay que felicitar a Francisco y todo el trabajo que están haciendo porque yo siento que a cierta medida están capturando y están dando un ejemplo del tipo de cosas que otros podrían hacer sí con un montón de reglas subóptimas pero lo está haciendo lo está logrando entonces si lo pueden lograr ellos lo puede lograr quien sea y al final sí hay mucho que tiene que ver con un tema de mentalidad y cambio de paradigmas y si algo interno yo creo mucho en la transformación bottom up en vez de top down y si puedan haber más franciscos al interno de las universidades eventualmente va a ser mucho más fácil cambiar las reglas especialmente si hay personas desde el gobierno ayudando a hacer ese lobby entonces hay mucho por hacer pero yo tampoco me siento desesperanzado siento que hay buenos casos de personas que están haciendo bien las cosas y hay que apoyarlas para que eso se vuelva una bola de nieve y eventualmente llegue un tipping point donde donde cambiemos hacia otro paradigma yo creo que no no vamos a tener la misma realidad que otros países como Alemania y Estados Unidos tenemos nuestra propia realidad sin embargo lo que sea aplicable tropicalizándolo deberíamos aplicarlo en Alemania por ejemplo se gastan como 85 billones de euros al año en investigación no sé cuánto es el presupuesto de la universidad creo que se nos va a poner y le quitaron un millón y le quitaron un millón más realmente la universidad de Costa Rica pues se van a gloria y pues con razón ha hecho esfuerzos enormes para que el 70% de la investigación o un número por ahí sea lo que representa lo que se hace investigación en el país y eso está muy bonito y todo el mundo se siente orgulloso de eso en Alemania el 80% de la investigación se hace con fondos privados o sea la empresa privada la que financia a esos estudiantes la que financia esa compra a esos equipos la que financia las pruebas o sea tenemos que darle vuelta a ese asunto o sea está bien que la universidad genera el 70% pues deberíamos hacer que las industrias crean más en las ciencias es que lo que cuesta es que las visiones son muy opuestas tal vez el de la industria necesita los resultados rápidos porque tiene unos inversionistas a quien tiene que demostrarles que la inversión funcionó el académico está más volado y no me importa voy a estudiar la sala de las mariposas para demostrar que eso va a servir en algún futuro o sea hay que tratar de encontrar un balance un punto medio y ver cómo resolver este problema ahora otra cosa que hay en Alemania relacionada es que cuando habían dos tres personas a punto de graduarse de doctorado decían bueno y por qué no nos unimos tenemos una idea interesante y van a la universidad tenemos esta idea queremos implementar esto, esto, aquello y le decían perfecto ¿qué ocupa? un espacio físico ¿cuántas gorras con el logo nuevo? ¿cuánto presupuesto? y le daban inyectaban presupuesto y esos tres carajos se sentaban y hacían una empresa y lo que pasaba de 600 aplicaban y solo 100 sobrevivían o 50 no importa estaba ese mecanismo ahí entonces yo creo que también hay que mirar un poco hacia Costa Rica ahora siempre pensamos en esa condición de colonia tica chiquitita que todo es mejor afuera siempre se piensa que yendo hacia afuera se estudia mejor no es cierto el potencial que yo he visto aquí es de estudiantes mejores que los que yo tuve de colegas en Alemania por ejemplo si tuviera unos programas fuertes de maestría de doctorado donde la gente se dice bueno su idea especialmente en ingeniería que es muy aplicado cuando usted termine su doctorado además de la publicación científica tiene que tener una implementación de eso que hizo y tiene que resolver un problema concreto y llevarlo a la práctica y evaluar financieramente si va a servir o no y conseguirse unos inversionistas o sea pedirles más allá de simple y sencillamente la publicación en esa torre de marfil yo creo que tenemos que también invertir en Costa Rica para llegar a esa masa crítica y poder desviar la balanza como su culpa creo que en general colaborar con industria puede ser muy fácil si existen los mecanismos de comunicación obviando creo que es más importante el mecanismo de poder hablar antes de que den dinero yo no creo en que den dinero y después uno habla después encuentra el problema eso nos lleva a muy buenos resultados y después se enoja con nosotros pero creo que foros para poder comunicarse cuáles son los problemas de la industria si nos sentáramos acá con gente de industria que no saben cómo resolver problemas o quieren ver una oportunidad apuesto que todos nosotros podríamos decir ah mira yo tengo una boneda yo sé cómo atacarlo yo lo he vivido y me ha costado a veces hay que hacer el esfuerzo de ir a tocar puertas de ir a decir lo que uno las capacidades que tiene uno que puede hacer y al final de cuentas ya les decía muy molesto pero bueno es que eso no lo usamos nuestro verdadero problema es este entonces uno tiene que adecuarse si quiere hacer investigación aplicada y tener contacto con industria tiene que amoldarse a que va a trabajar en conjunto con ellos los problemas que son importantes para ellos quiero también compartir algo que yo no lo inventé lo encontré y ya está bien estructurado en la Brasil y me parece muy interesante no lo había visto en esa estructura en las universidades en las que he estado en las que he estado asociado antes que es algo que se llama aprendizaje en servicio y que es variante de cuatrimestre a cuatrimestre se escogen en cada carrera unos cuantos cursos avanzados donde la rúbrica de calificación no van a ser exámenes no van a ser proyectos hechos de letter leyendo libros ideándose no sé cómo podría ser esta solución cómo podría ser el problema sino que se identifica una industria se colabora con una industria y se trabaja en resolver un problema concreto para esa industria entonces aprender la metodología las técnicas el conocimiento del dominio propio que se va a impartir en ese curso pero como se va a demostrar el conocimiento es resolviendo un problema y me ha sorprendido y vieron cómo qué interesante que da resultados y los estudiantes se empoderan y son capaces de hacer cosas mucho más sorprendentes de las que nosotros como profesores de esos cursos podríamos indicarles si uno le da oportunidad y las herramientas y la capacidad de colaborar con la industria es un problema interesante ellos toman este poder y logran hacer cosas sorprendentes muchísimas gracias a ustedes señores panelistas por compartir todo este conocimiento que tienen sobre el tema de innovación muchísimas gracias a todos los que participaron de esta jornada sabemos desde ProSIC que es un poco complicado aquí le ingreso a la universidad por todo el proceso de remodelación que está viviendo la universidad este año por eso el agradecimiento el doble igual los seguidores seguiremos invitando a las próximas jornadas que va a tener el programa y la presentación de nuestro informe anual la verdad es que uno de los principales de los principales temas acá es la articulación de esfuerzos el hecho que tenemos que dejar de hacer esos feudos o esos casicazgos sino que articular los esfuerzos porque es lo único que va a encaminar mejor al país y es lo único que va a permitir al país alcanzar precisamente todas las metas que están planteadas tanto Plan Nacional de Ciencia de Innovación el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones y demás es lo único no podemos trabajar academia por aparte industria por aparte debemos ver que vivimos en un solo país en el cual debemos unir los esfuerzos para sacar ese país adelante entonces de verdad muchísimas gracias y los esperamos en las próximas actividades del ProSIC que va a tener